Con conocimiento está la clave, por lo menos los casos, entiendo que por lo menos Cúcuta no entran otras compañías, entonces por lo menos Sura con los ojos cerrados. Y así justamente la idea es esa, que ustedes tengan como el abanico de las opciones, de cuál es más favorable para cada riesgo, para cada caso. Entonces voy a compartir pantalla por aquí. Y ya les muestro. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Ok, de acuerdo. Voy a apagar mi cámara para poder poner la diapositiva. Entonces, bueno, como en Alianza, Rentahouse, siendo pues la representante de la raíz del negocio o la fuente del negocio, tu agencia de seguro, que es nuestro servicio, que está allí integrado junto a la marca Sura. Ok, entonces junto a Sura, pues hacemos todo el acompañamiento. Nosotros igual trabajamos con otras aseguradoras, pero a nivel de temas de arrendamiento, sí trabajamos solamente con Sura. Aquí a la derecha coloqué el tema de arrendamiento tradicional, que es lo que trabajamos principalmente, que la radicación es digital. Aquí es muy importante esa diferencia como de lenguaje, porque se usa Sura, hace mucha publicidad en Facebook y en Instagram, para el arrendamiento digital, que es el arrendamiento que no piden codeudor. Ok, entonces, ahí es importante aclarar que nosotros trabajamos con arrendamiento tradicional, donde sí piden un codeudor solvente, pero la radicación y todo el proceso y toda la diligencia es digital. Aquí es importante ese lenguaje para no confundirlo. Y lo otro que trabajamos con Sura de la mano y que hago aquí como el recorderis o el refrescamiento, el tema de seguro de vida para los créditos hipotecarios. En ese rubro también trabajamos. Sé que ahorita no es el tema de la reunión, pero me gusta mencionarlo porque al final el negocio está más que todo en vender inmuebles y cuando hacemos ese acompañamiento de créditos hipotecarios, en el momento de la compra de la vivienda, le piden tener un seguro de vida para respaldar la deuda. En el momento del crédito, no es el momento de hacer el seguro con nosotros. El momento de hacer el seguro con nosotros es tres meses después, cuatro meses después, cuando ya el inmueble está liquidado, cuando está en manos del propietario, cuando ya le pagó el primer cuota al banco o la segunda cuota al banco. O sea, ahí me pongo la orden también con el tema de seguro de vida para los créditos. Por lo menos tres meses después de que se haya concretado la venta, eso da buen relacionamiento con el comprador, porque el comprador se da cuenta que no solo Rentajaus lo asesoró para la compra, sino que tres meses después se está preocupando para que el valor de la cuota le baje. Porque al bajar el valor del seguro de sur de que tiene con el banco, el deuda le va a bajar el valor de la cuota. Esto, ah bueno, por cierto, hago un ejemplo aquí breve. Esto es un ejemplo de un seguro de vida que está endosado. Esto es una persona endosado al banco BBVA. Esto es una persona de 51 años. La pantalla que estamos viendo es como el esquema de la presentación. Ahora sí, creo que estás mostrando es como el esquema de la presentación. A ver si de pronto vuelves a compartir para que salga la presentación abierta. Déjame compartir la pantalla completa mejor. Esto lo viene. Ahora se ve bien. Ok, listo. Entonces a la derecha me quedé en la parte de seguro de crédito, que breve, no me extiendo aquí. Simplemente mostrarle un escenario. Este es un escenario de una persona de 51 años que compró un crédito por 15 años y con una deuda de 600 millones. Esta persona pagaba casi 500 mil mensual con el banco que venía tramitando el crédito. 500 mil mensual a 12 meses. Bueno, breve. Son 6 millones. Esta persona pagaba prácticamente 6 millones al año en seguro de vida con el banco que tenía el crédito. Por nosotros hice el seguro y le quedó costando anual 3 millones 270. O sea, esta persona prácticamente tuvo un ahorro de la mitad en lo que respecta a seguro de vida. Entonces, digamos que esto se lo dejo como reflexión para agregarle valor. O sea, agregarle valor a las transacciones de venta por lo menos 3 meses después de haber cerrado una venta. Ok. ¿Hay alguna duda o todo bien? No, vamos bien, vamos bien. Ok. Listo. Entonces, ahora entramos en lo que es los arrendamientos, que era el tema oficial. Entonces, cuando las personas entran a la página web de Seguro Sura, la gente hoy en día navega mucho información e internet. Ya la información está al alcance de todo el mundo. Ya no es Manuel el que se la sabe toda. Ya no es Pedro el que se la sabe toda. Simplemente el mismo cliente se mete en internet y se la sabe toda también porque se mete y lee. Ok. Entonces, nos presenta esto muy común. Entonces, la gente dice, pero yo me metí en internet y vi que el arrendamiento digital no pide el codeudor, que el arrendamiento digital es todo en línea, que el arrendamiento digital no es de qué, no es de qué más. Sí, es verdad. El arrendamiento digital es una manera como fácil de hacer el negocio. Pero aquí es muy importante aclarar este tema. Y es donde dice aquí abajo. Límite de la indemnización. Esta es la página web oficial de Sura. Esto no es una diapositiva mía. El límite de la indemnización en el arrendamiento digital es 12 meses. 12 meses quiere decir que el inquilino se cuelga, la compañía le va a pagar durante máximo 12 meses el arriendo. Y después de ahí se acaba la relación comercial, se acaba el negocio y el cliente se queda solo con ese inquilino sufriendo metido dentro del inmueble. Porque entonces le tiene que empezar a pagar a unos abogados particulares y le tiene que empezar a pagar, bueno, empezar a asumir el no pago del arriendo ya a partir del mes 13. Entonces, digamos que este seguro a mí no me parece favorable y sobre todo porque cuesta lo mismo. Entonces, si el digital cuesta 50% y el tradicional cuesta 50%, pues si voy a pagar lo mismo yo como propietario, pues yo compro el que cubre más. Y cuando vemos que digo que cubre más es porque justamente tiene el límite máximo de indemnización hasta 36 meses. Y todavía en la historia el caso que más ha durado en proceso de restitución es 28 meses. 28 meses es el caso que más ha durado y bueno, porque se atravesó la pandemia. Entonces, digamos que esta pobreza con un alcance de 36 meses es favorable para el respaldo del propietario y todo el proceso jurídico y todo ese tema. Lo otro que tiene la póliza tradicional es la inclusión de inventario que se puede asegurar en caso de que el inquilino cause daños al inventario. Aquí me refiero a inventario lo que está anclado al inmueble, lo que forma parte original de la propiedad como muebles de cocina, clóset, grifos, sanitarios y todo ese tema. El inventario tiene un costo del 3% del valor del inventario. Y el otro punto que se puede, digamos, agregar es la asistencia domiciliaria, que esto normalmente nosotros se lo ponemos a todas las pólizas, a veces ni preguntamos. Esto cuesta 23 mil pesos al año y bueno, por 23 mil pesos al año la gente tiene servicios de plomería, cerrajería, electricidad, rotura de vidrios. De alguna manera tiene algunos servicios que le ayudan al cubrimiento de esos imprevistos que se presenten. Aquí cuando se habla de vidrios, solo son vidrios de ventanas, cuando se habla de vidrios, no son vidrios internos del apartamento. Y bueno, digamos que en resumen, el arrendamiento tradicional es más amplio por cubrir hasta 36 meses. Y adicionalmente se puede añadir el amparo de inventario y también están cubiertos los servicios públicos, cosa que el digital no tiene. O sea, digamos que ahora pasando, digamos, a lo que es la parte de la página web, que también a veces nos ocurre este punto, y es que la gente ve aquí esta parte que no cubre. Entonces, ¿qué no cubrimos? No se cubren cláusulas penales, multas. Eso es importante aclararlo siempre, lo que es la cláusula de los tres meses de penalidad cuando el cliente se va a mitad de año. No está cubierto. Y intereses sobre cánones de arrendamiento, cuotas de administración, esos intereses como tal tampoco, porque justamente la compañía paga desde el primer mes que se presenta el siniestro. Nosotros no dejamos acumular moras con la administración de un edificio, pero sí nos ha pasado de que a veces un propietario nos reclama un incumplimiento de pago seis meses después. Entonces, seis meses después de que un inquilino está colgado, quiere decir que esa persona tiene seis meses de mora también con la administración. Y ahí solo se paga, es el valor acordado en el contrato, no los intereses. Aquí habla de daños y faltantes, sí, daños y faltantes no está cubierto, pero si se paga el adicional, sí se cubre. Ok. Y ajustes que hagan de contrato por fuera de ley, o sea, o por fuera de lo que está establecido en la firma. Si el contrato dice que es el IPC, pues ese es el incremento. Si acordaron IPC más cinco puntos, bueno, tienen que notificarnos a nosotros para que esos cinco puntos se ajusten en la póliza también. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Manuel, una pregunta. Aquí, acá siempre me preguntan eso sobre la penalidad. O sea, si se van antes del año, ¿qué pasaría allí? O sea, ¿qué cubriría el seguro? ¿Qué cubrirían ustedes? Nada. Nada, nada. Lo que más cubrimos, lo que más cubrimos, por decirlo así, es una asistencia jurídica o una orientación jurídica de cómo el propietario le puede redactar una cobranza, le puede redactar una carta ejecutándole la cobranza al inquilino de esa cláusula penal. Pero la mayoría de los casos, la mayoría cuando se van antes de que termine el contrato es porque justamente no tienen cómo pagar. Y si no tienen cómo pagar el arriendo, pues quizás mucho menos va a tener cómo pagar la cláusula penal. Entonces, en esos casos lo que hacemos es que nosotros le anulamos el seguro si la persona lo acepta, el propietario dice, bueno, listo, ya el inquilino se me fue y yo pagué el año completo. Entonces, si yo pagué el año completo de seguro un millón doscientos y el inquilino se me fue a mitad de año, entonces Sura le devuelve la mitad del año que no va a tener seguro. Le devuelve seiscientos mil. Ok. O sea, es como una manera de que el propietario no sienta que perdió lo que le pagó al seguro. Está bien. Ok. Gracias. Pero esa es la vía, asesoría jurídica. Perfecto, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces otro tema que genera a veces confusiones en los clientes es esta parte de cuando entran a la página web, a veces los clientes se consiguen con plan global especial, plan global normal, plan clásico, plan básico. Esto confunde, porque la gente como que dentro de una misma póliza de arrendamiento hay cuatro sub planes y sí, ciertamente son cuatro sub planes. Este básico realmente no es viable. Esto lo que cubre prácticamente es solo, solo el 25 por ciento del valor del arriendo y no es recomendable para nada. Este cubre solo doce meses como el digital parecido y este es el que cubre treinta y seis meses, que es el que trabajamos full. Este es el que es el plan global y este es uno nuevo que salió de plan especial, pero a mí no me agrada mucho y es como que el cliente recibe un bono, como aquí lo dicen, el cliente recibe un bono cuando el inmueble no se encuentra arrendado. Pero eso no es tan así, o sea, realmente es que cuando la compañía desaloja el inmueble, cuando la compañía logra la restitución del inmueble por un problema de no pago y el inmueble va a quedar vacío por un mes o por dos meses, la compañía le va a pagar el equivalente a máximo tres meses, máximo tres meses de arriendo por estar vacío el inmueble que la compañía desalojó. ¿Me explico? Porque a veces esto el propietario se molesta porque dice, oiga, pero Osura, si es bravo, Osura me desalojó el inquilino. Osura me lo dejó el inmueble ahora vacío. Bueno, sí, pues lo dejó vacío, pero si usted tiene el plan global especial, se le puede pagar el bono. Pero este es muy caro, o sea, actualmente la póliza termina costando casi un mes y medio de arriendo. Entonces pagar mes y medio de póliza para luego recibir máximo tres como bono, me parece que no es rentable. Yo creo que ya con que la compañía logre desalojar el inmueble, ya eso es bastante. Y creo que ese es el objetivo de en todo momento del seguro, o sea, desalojar el inmueble y pagar mientras el inquilino esté adentro. Ok, entonces ahora vuelvo con la diapositiva de la presentación, donde estábamos en arrendamiento digital y tradicional, ya vimos las diferencias. Y aquí quería hacer un ejemplo de algo que es importante. Manuel, disculpa. Adelante. No me quedó claro cuánto... Te escucho entrecortado, Moisés, no sé si de pronto soy yo. ¿Cuál es el servicio público? Con servicio público, prácticamente la mora, prácticamente la mora que deje, la mora que deje, pero ya te voy a poner un ejemplo de cómo, de cómo más o menos se calcula la cobertura de servicios públicos. Mira este caso. Aquí ven la pantalla de un arriendo. Ven la pantalla de este arriendo que dice millón setecientos setenta y cinco más doscientos veinticuatro mil. Quiere decir que es dos millones mensuales de arriendo esta póliza. Entonces, aquí tiene asegurado por servicio público hasta tres millones cien. Como máximo de mora que le puedan dejar. O sea, prácticamente nunca hemos tenido un caso, nunca, que la deuda de servicios públicos exceda de dos meses de canon. Nunca. Por mucho, por mucho hemos tenido un caso que llega casi un mes de canon en deuda de servicios públicos. Eso es como una, creo que es como un 1.30 meses, 1.30 meses el alcance de servicios públicos, pero le voy a decir que ahí puede estar tranquilo. Ahí siempre sobra más bien dinero de lo que se presenta en siniestro. Me queda en el ejemplo del siniestro. Quería mostrarle algo en vivo y pienso que es muy importante, sobre todo si ustedes están trabajando con varias compañías que sé que están trabajando con Bolívar y Mundial y la otra. Esto es súper clave. Y consulte, lo pregúntelo, el asesor que lo esté atendiendo, porque a veces es muy diferente mi posición como corredor de seguro, donde yo las veo a todas, porque yo veo a Azura, Bolívar, Liberty, Allianz, yo veo todas las compañías. Y lo otro es la posición de los otros asesores. Yo no sé si los otros asesores son directo, directo de la compañía, pero si son directo, directo de la compañía, es bueno que le pregunten si ellos le ayudan en el siniestro o qué hacen o cómo funciona el siniestro de ellos. Porque, miren, por ejemplo, este ejemplo, hay algo que es ahí donde yo justamente decidí cómo casarme con Zura, porque es una evidencia de que el seguro responde sin tanto rollo. Hemos autorizado este, ya se me quedó, aquí está. Todos estos correos que llegan con este asunto, este es mi correo en vivo, en vivo, ok. Todos estos correos que llegan aquí, el asunto dice, Asunto, hemos autorizado. Fíjense cuántos. Prácticamente todos los meses hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, siete. Todos estos correos que dicen hemos autorizado pago de la reclamación, hemos autorizado pago de la reclamación. Todos estos son siniestros, siniestros que se presentan porque el inquilino no pagó, el propietario nos llamó y el propietario se le está haciendo la transferencia. Y les puedo decir que hay casos donde, mire, yo a veces ni me entero, porque de verdad que en esto la eficiencia es increíble. Este, por ejemplo, este inmobiliario que administra, este inmobiliario reporta el siniestro y, vamos a poner el ejemplo de qué fecha. Este, bueno, esta persona fue solo servicios públicos, esto no es relevante. Busca un siniestro, siniestro, un monto importante. Bueno, este es importante, por ejemplo, es una empresa. Este es un siniestro que fue reportado y en menos de 30 días prácticamente fue pagado. Y cuando uno ve el monto, uno dice, bien, en este ejemplo, 49 millones 900. O sea, eso, eso, y que en ese tipo, que en esos casos uno prácticamente ni se entere, para mí, esto es valiosísimo. O sea, esto es toda tranquilidad en todos los aspectos. Igual por aquí, o sea, mire, este cliente, por ejemplo, reportó el canon de febrero, que inmediatamente se le agiliza para pagar. O sea, estos son cosas que a veces uno no entiende y aprovecho la puña. Y desde este caso, el cliente reclamó en agosto, reclamó en agosto, que no le habían pagado febrero del 2023. Estos son cosas que uno a veces no entiende. Yo no sé cómo, como yo como propietario, yo no me doy cuenta de que el inquilino no me ha pagado febrero. O sea, si no me ha pagado febrero, yo me doy cuenta en marzo, por lo menos. Pero hay gente que se deja pasar mucho tiempo, y eso es una pregunta clave que le tienen que hacer a los colegas. ¿Cuánto tiempo se pierde el derecho a la indemnización? Porque yo he escuchado casos que si no reclaman dentro de los primeros 90 días, se pierde el derecho a la indemnización. Y eso es bueno conocerlo desde el lado del amparo de la póliza. Porque nosotros tenemos... Sí, adelante. Una pregunta, Manuel. Una de las cosas que suele suceder es acerca de qué tips hay que tener en presentes al momento de realizar una reclamación. Y esto te lo digo porque muchas veces los clientes como que llegan a preacuerdos con la persona que está ahí, que no le ha pagado como para que la entregue rápidamente. Y al hacer ese preacuerdo o algún tipo de convenio, pues pierden como la opción de la reclamación de la póliza. Entonces quería preguntarte qué tips tienes o que en caso de que se presente una... Oye, esta persona ya dejó de pagarme, pero muchas veces el cliente ha pagado la póliza y dice, no, pero en vez de meterme en un problema complicado para meses y meses que me paguen, y según veo es muy rápido, pero qué tips tendríamos que dar la recomendación al cliente, no recibir las llaves o no firmar nada. ¿Qué es lo que recomiendas? Que no vaya a invalidar después la posibilidad de reportar el siniestro e invalidar la póliza, ¿no? Es correcto. Buena pregunta. En nuestro caso, la póliza no se invalida. Eso es una gran ventaja, que pueden hacer reclamaciones durante todo el año del contrato, independientemente que haya sido el primer mes o el segundo mes y que el propietario no se haya dado cuenta. ¿Y qué se aconsejo? Inmediatamente notificarlo. Aquí Sura tiene configurado un link, donde por el link se notifica el incumplimiento de pago, de cuántos meses se deben o qué problemáticas se está presentando. Y esto inmediatamente activa el departamento de reclamaciones o el departamento de siniestros y ellos empiezan a comunicarse con inquilinos, comunicarse con codeudor para definir, digamos, el camino. Y recomendación que yo haría, uno, no dejar pasar tanto tiempo, o sea, yo creo que máximo un mes, y esa parte de hacer acuerdos extraoficiales o hacer acuerdos por fuera del contrato no es recomendable, siempre es preferible por medio de la aseguradora. Que el acuerdo lo hagan con la aseguradora, porque al final eso nos ayuda a luego hacer buenos estudios. O sea, por ejemplo, hay gente que se ha acostumbrado a pagar el arriendo como por partes, entonces transfiere 500 hoy, 500 mañana, 500 el 25. Entonces al final, cuando terminó el mes, ¿le pagaron al propietario? Sí, le pagaron, pero le pagaron de forma como graneadita, en 5 transferencias, en 8 transferencias, y eso no está bien. Eso no está bien y justamente nuestro contrato lo dice. Nuestro contrato dice que será de tolerancia, la tolerancia que pueda tener el propietario de ciertos días nada más. Pero el propietario no puede esperar que le vayan pagando graneado. Entonces mi consejo es ese, reportar lo antes posible. Nuestra póliza no sea invalida, pero la del mercado sí prefiero que lo validen con ellos, a ver qué maneja con la parte de siniestro. Creo que Marieta tiene una pregunta. Sí, adelante. Aló, aló, adelante. Tiene levantada la mano, pero no sé. No. Ah, bueno, quizás por un error. Bueno, entonces en el punto de estos ejemplos de siniestro reportado, quería transmitirle también más confianza de que nosotros estamos involucrados en el negocio, tanto desde el lado de la venta como desde el lado del siniestro, que eso es muy importante para sobre todo el propietario sentirse más tranquilo. El otro ejemplo es el ejemplo de, hay algo que me ha parecido como una práctica favorable de algunos agentes inmobiliarios y la comparto con ustedes. Cuando van a captar un inmueble, cuando van a hacer la captación, algunos asesores inmobiliarios se llevan este formato en la visita, que es el formato como que pedimos cuando sale aprobado el estudio. Yo sé que ustedes no trabajan bajo exclusividad, si no me equivoco, tengo entendido que todos los inmuebles son como abiertos, ¿no? Pero, por ejemplo, al ir a una visita y llevar este formato impreso para que el propietario lo firme y ya deje como de alguna manera preregistrado el inmueble en Sura, esto ayuda mucho. Ayuda en el sentido de que cuando el inquilino aparece el sábado o el domingo o el lunes a hacer el estudio, la operación se vuelve casi que inmediata, o sea, casi que inmediata porque ya tenemos el inmueble preregistrado y por otro lado ya salió el inquilino aprobado. Entonces, eso es una maravilla. Es una maravilla porque ya sale el contrato prácticamente listo, el borrador, para que la gente lo lea y revisen las partes. Yo sé que a algunos propietarios no les gusta firmarlo porque dicen, no, pero ¿cómo lo voy a firmar si yo no sé si me lo va a rendar a usted o me lo va a rendar otro corredor inmobiliario? Bueno, entonces no lo diligencie, pero téngalo a la mano porque lo vamos a necesitar de manera rápida tan pronto el inquilino salga aprobado. Porque parece mentira. Ahora el problema no es los estudios. Los estudios salen súper rápido. Y ahorita les hago una muestra. Ahora el problema son los propietarios, que los propietarios se demoran diligenciando este formato. Entonces, como que ahora se nos cambió el negocio. Queremos que ahora el propietario sea más ágil en suministrarnos el número de matrícula que va aquí, la dirección del inmueble a rendar, y firma, fecha, teléfono, correo, etcétera, todos esos datos. A mí me parece que es un formato básico de rellenar, pero se toman a veces propietarios cuatro o cinco días para llenar. Y eso pues atrasa el negocio. Bueno, ese punto es el del formato de asegurabilidad. Y el otro punto que pongo a la orden, por si acaso, siento que nos está pasando con frecuencia, porque como hay tantas compañías en el mercado ahora ofreciendo arrendamiento, hay una nueva que se llama Berkeley también. Hay otra inmobiliaria que se llama Aptuno. O sea, hay muchas empresas ahora ofreciendo el seguro arrendamiento. Estamos ahora también generando cotización de póliza. Por si en algunos casos un cliente le pide, como por la formalidad, la cotización es el 50% del primer mes de arriendo. Eso es la fórmula básica. La mitad del primer mes, la mitad del primer mes. Pero bueno, hay gente que quiere ver la cotización, que quiere ver la información, que quiere ver, porque quiere comparar las opciones, porque quiere, bueno, listo. Pues le generamos un PDF. El PDF dice el valor de la rienda, el valor de la administración, a dónde se paga la póliza. Le decimos aquí qué ampara la póliza, qué no ampara. Y aquí pues hay un link o una URL que podemos agendar una reunión virtual para aclarar las dudas o una llamada. Y pues están los números de la oficina, el número de WhatsApp. O sea, de alguna manera es como una formalidad de la cotización cuando también capten un inmueble. Esto se lo puse en el punto de captación, porque son como prácticas que se han venido presentando y ayudan. Ayudan a darle como más adelanto al cierre del negocio, porque el propietario se siente como más informado. Ok. Y bueno, por aquí ya vamos bien. ¿Alguna duda? Bien, vamos bien. Ok. Entonces vamos aquí al proceso de servicio. Al proceso de servicio es ya cuando se nos presenta el cliente, va a ingresar a estudio y todo ese cuento. Entonces, arrendamientos residenciales menores a 4 millones. Esto pasa sin requisitos, sin papeles, sin nada. Simplemente ingresa al link, diligencia datos y al diligenciar datos en menos de 24 horas se le da respuesta. Ok. Que sí es importante que estén sincronizados inquilinos y codeudor. Porque a veces nos pasa que el inquilino ingresa a estudio hoy a las 8 de la mañana o hoy a las 10 de la mañana, pero entonces el codeudor ingresa hoy a las 8 de la noche. Entonces, listo, el estudio de codeudor va a avanzar, pero va a avanzar más tarde que el de inquilino. Entonces ahí tratar como de que las partes cuando vayan a entrar, traten de estar alineados y entren lo más cercano posible al tiempo para que también la respuesta le salga rápida. O sea, incluso tenemos casos donde estamos respondiendo en menos de 4 horas. O sea, en menos de 4 horas cuando el inquilino ingresa y el codeudor prácticamente también a los 2 minutos, en menos de 4 horas ya el resultado sale. Y sin requisitos, o sea, sin PDF, sin cédula, sin extractos, sin nada, solo datos. Cuando el arrendamiento es mayor a 4 millones, ahí sí, ahí sí con 4 millones. O cuando el arrendamiento es de tipo comercial, sea una tienda de ropa, un supermercado, cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de comercio con requisitos. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son muy básicos. En el caso de empleado, pues la parte de la cédula, carta laboral y declaración de renta. Y en el caso de independiente, pues lo mismo, declaración de renta, cámara de comercio o RUT, copia la cédula. Cuando son pensionados, pensionados realmente es difícil a veces lograr el aprobado, pero también funciona. El pensionado lo que sí tienes que demostrar es que tenga ingresos diferentes a la pensión para que sean aceptados. Y en el caso de personas jurídicas, cámara de comercio, estado financiero y última declaración de renta. En el caso de personas jurídicas, a veces se nos tranca un poco los clientes porque el tema de los estados financieros a veces no los tienen, pero no hay problema. Si no tienen los estados financieros, por lo menos la cámara de comercio vigente y la última declaración de renta nos permite avanzar. Porque igual la última declaración de renta tiene descargado ahí los informes financieros. Entonces digamos que ahí es muy fácil a nivel de requisitos. Y este mensaje, este es el mensaje de WhatsApp que está como creado y lo hemos ido como puliendo. Igual si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna mejora, es bienvenida. Esto es un mensaje como explicativo para evitar que los clientes pierdan tiempo. Aquí está un tutorial de YouTube de cómo ingresar en línea a hacer el estudio. Dura un minuto el tutorial, que el estudio vale 50 mil, que el costo del contrato luego tiene el costo del 5%, que no se necesita finca a raíz de codeudor. Que si tiene el inmueble definido puede responder que no. Nuestro estudio no está 100% casado con un inmueble. Nuestro estudio es un cupo. O sea, es un cupo que le puede servir para cualquier inmueble. Entonces, no es necesario juntar requisitos inicialmente. Esto es clave. Muchos negocios se paran porque es que estoy esperando que me den la carta laboral. Es que estoy esperando que me envíen la declaración de renta. No señora, pero su arriendo es de 2 millones 800. Entra de una vez, entra directo. No se necesita nada. Y la gente se queda como wow. Pero bueno, es así. No se necesita nada. Link de estudio, que es el link donde entra. Y el tiempo de respuesta. Colocamos ahí un rango como de 8 horas hábiles. Pero esto, por mucho, sale respuesta al mismo día o al día siguiente. Paso 1, radicación del estudio. Paso 2, redacción del borrador del contrato. Aquí marquen rojo lo del formulario de asegurabilidad. Porque justamente es donde siento que se nos están quedando los casos. Que los propietarios se demoran en enviar este formulario de asegurabilidad. Paso 3, le enviamos nosotros el borrador a las partes. Para que lo revisen y si hay que hacerle alguna corrección. Algún ajuste. Pues con mucho gusto se hace. El paso 4 es la firma. Lo que puede ser electrónica por el computador. O puede ser física en notaría. O física en nuestra oficina de sura. Y el paso 5, la expedición y cobro de la póliza. ¿Ok? Este, aquí justamente en el paso 1, que es la radicación del estudio, quiero hacer una pausa. Porque hay algo muy importante y es el convenio que tenemos con Rentahouse. Y digamos, nuestra función también como asesor de seguros. Porque, ya que vamos a estar aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, el convenio que se tiene con Rentahouse es un convenio donde el estudio tiene un costo de 50 mil pesos. Y que pues yo como asesor internamente también lo, lo, lo trato de mantener con sura. Pero, porque manejamos volumen. O sea, manejamos pues volumen de... Porque normalmente, ya les voy a mostrar cuánto vale un estudio. Esta es la página donde están los formularios. No, perdón. La página donde están los formularios de sura es aquí. En la página de sura, cuando uno entra, es aquí inquilino. Solicitud de persona natural. Este es el formulario de estudio cuando la gente no hace la radicación en línea. ¿Sí? Porque hay gente que lo radica con formularios todavía. Fíjense cómo el estudio cuesta el 5% del valor del Canon. Cosa que me parece una locura. Porque hoy en día, varias aseguradoras de mercado la hacen gratis. Pero fíjense que los arriendos entre un millón y ocho millones, normalmente el estudio vale el 5% del valor del Canon. Y la gente los paga. O sea, yo a veces me sorprendo cómo llegan clientes directos por la oficina o por la página web o por donde sea y le pagan a sura un arriendo de cuatro millones. Y le pagan 200 mil del estudio más el IVA. La paga 238 mil por el estudio. Entonces, yo creo que esto también es valioso hacerlo saber porque nuestro servicio tiene ese acuerdo ahí incluido para el beneficio de todo, del cliente y de que al propietario no se le haga tan difícil que alguien no quiera pagar el estudio full. Yo creo, Manuel, también que es importante porque se nos presentó un caso así de entender que todas las pólizas que se gestionan, sea con sura, con libertador o con la nueva, nos llega a copia. Entonces, a veces uno pues tiene primero que darle validez al cliente con lo que está, con estos acuerdos que ya con sura son hace cinco años. Pero también es bueno validar, hace poco tuvimos casi que perdemos el acuerdo con Sura porque pues una persona que ya va a ser retirada de renta house usó el acuerdo para un tercero, para un corredor inmobiliario externo a renta house, para un inmueble externo a renta house. Y pues yo creo que esta plataforma que ya vamos construyendo ya hace seis, siete años que nos conocemos con Manuel, pues tiene un valor agregado y no solo es el valor que se economizan los clientes, sino también es el valor de tener a Manuel para hacer una consulta que Manuel no solvente, cosa que no tenemos con sura directamente ninguna otra persona que pueda darnos ese apoyo y pueda solventarnos. Entonces, yo creo que a veces en una viveza uno termina como primero pues perdiendo la franquicia y segundo poniendo en riesgo un acuerdo que se tiene hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante, muchos de nosotros sabemos que el propietario no va a tomar la póliza, muchos de nosotros sabemos que de pronto solo se está usando la revisión, pero yo creo que es muy importante que siempre se valide la honestidad y la sinceridad sobre las pólizas que se estén haciendo, ya que me refiero con esto. Si yo sé que mi propietario no va a tomar la póliza y es una póliza costosa, pues yo no voy a poner a correr. Hace poco nos llegó una validación de una gerencia directamente desde sura, pues nos pusieron a correr a un gerente en sura, dentro de sura, para hacer una validación en tiempo récord y nos habían dicho que iba a tomar póliza, entonces no tomó póliza, entonces hay que tener cuidado también. Si nosotros sabemos que no se va a tomar la póliza, pues hay que tener como la sinceridad de no poner en riesgo la gestión que se está realizando, ¿sí? Porque de todas maneras, pues hay unos, llamémoslos protocolos o formas de canalizar las excesas y si ponemos a correr a Manuel por algo que no se va a tomar póliza, pues yo creo que el respeto hacia Manuel es decir, oye, mira, este caso no va a tomar póliza, solo es la revisión, tengo afán de la revisión, pero no se va a tomar póliza como para que, pues yo creo que en esa sinceridad no pongamos en riesgo ningún tipo de los acuerdos que tenemos ahorita con las compañías, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, gracias Juan Camilo por la aclaración y sí, ahí les pido el apoyo a todo el equipo. Yo particularmente no gano nada por la revisión a nivel de seguros, pero yo no tengo ningún problema en que utilicen el link, o sea, en que utilicen el link, diligencien los datos, paguen el estudio y que dejemos que fluya, o sea, dejemos que fluya. Si no va a tomar póliza, dejemos que fluya, porque sí, ese caso Juan Camilo fue súper incómodo, pues se activó casi que toda la compañía, todos estaban súper felices por el negocio, todo súper bien, y después no, nada, yo solo quería ir al estudio. Wow, discúlpeme la expresión, pero yo quedé ahí ante la compañía como mal visto, porque como puse a correr a alguien por nada. Entonces, sí, ahí, bueno, los pasos del estudio es clave, el borrador, la entrega del borrador, la firma y el cobro de la póliza. Y aquí en este ejemplo, ya aquí pasando lo que es el proceso de servicio, pues en la práctica, en la práctica, cuando la gente ingresa a estudio y completa el pago, automáticamente le llega un correo que el asunto dice radicación en línea. Ok, incluso le muestro en tiempo real el tema radicación en línea, porque hay propietarios, perdón, hay inquilinos que ingresan a estudio, pero yo no sé qué hacen, o yo no sé qué pasa, que no completan bien el pago. Entonces, es importantísimo que enseguida completen el pago, les llegue siempre el correo de radicación en línea, porque esto trabaja 24 horas, esto no es, esto no para. O sea, esta persona por lo menos radicó ayer a las 8 y media de la mañana, este radicó ayer a las 8 y 1 de la noche. O sea, esto es un sistema que está constantemente recibiendo radicaciones, pero sí es importantísimo eso, es importantísimo que el inquilino tan pronto complete el pago con el estudio, él esté atento a su correo, porque en su correo va a llegar una confirmación con el número de estudio. Y pues ya con ese número de estudio, me imagino que ustedes también internamente en Rentahouse bloquean el inmueble, no sé, o no lo siguen mostrando mientras sale el resultado, no sé internamente cómo lo manejan, pero sí debe existir una forma que ustedes pues estén en sintonía de que el inquilino ya entró a estudio. Entonces, bueno, digamos que este es como mi resumen, no sé si tienen alguna duda o aprovecho y le muestro aquí algo en tiempo real también, que, mira, por lo menos estos casos para términos de tiempo, estos casos de radicación en línea, aprovechar que estamos aquí, mira, voy a poner un caso, puede ser este, no sé, este, alguno que haya entrado reciente, o este, pero cómo, cómo más o menos la fluidez de la operación es rápida en el tema de la entrega y el estudio. Esta persona radicó en línea, ay, no, fíjese, esta persona radicó en línea, radicó en línea, el jueves 8 de febrero a la 1 y 22 de la tarde, o jueves 8 de febrero, 1 y 22 de la tarde, resultado del estudio, viernes 9 de febrero, 12 del mediodía, menos de 24 horas, y seguramente fueron, pudo haber sido más rápido, pero fue que el codidor ingresó prácticamente en la noche, ok, pero si ingresan en simultáneo, incluso me comprometo casi que cuando ingresan en simultáneo, el resultado sale el mismo día, y el proceso de alguna manera es fluido, es rápido, es veloz, no está configurado para que, radicación, radicación, luego resultado, luego se envía el borrador, luego que lo confirman, pues se envía el firmado, y el firmado, pues ya coordinan la entrega del inmueble, entonces digamos que, que la firma electrónica también nos ayuda muchísimo para cerrar rápido los contratos, este, hay un punto que también es ganador de nuestra póliza, yo casi no lo menciono, porque, cobrar cuotas mensuales para nosotros es muy complicado, para nosotros es difícil, estar detrás de la gente para que pague la cuota de 80 mil pesos, de 90 mil pesos, dependiendo el valor de la póliza, pero, pero si existe la forma de financiar la póliza en cuotas, con Sura, cosa que creo que el mercado no lo hace, creo que, creo que el Libertador, o las otras compañías, piden el pago chan-chan, pero en algunos casos, ese pago chan-chan, pone a veces, en complique el pago de la comisión de ustedes como asesores inmobiliarios, porque entonces el propietario dice, oiga, pero tengo que pagar la póliza un solo golpe, y también tengo que pagarle la comisión a Moisés, que son cuatro millones, el primer mes me está quedando apretado, dice el propietario, bueno, pues mire, Sura le puede financiar la póliza en seis cuotas, en diez cuotas, en cuatro cuotas, entonces, digamos que eso puede ser una carta ahí debajo de la manga, no es el fuerte, no es el fuerte, porque la cobranza, verdad, es desgastante, e incluso a veces pasa que la pagan en cuotas, y en la segunda cuota, no pagan más, no atienden el teléfono, no responden las llamadas, se desaparecen, entonces, yo entiendo que a ustedes como Rentahouse, no les queda ningún, digamos, compromiso, porque ustedes simplemente hicieron un vínculo de corretaje, pero a veces entonces el propietario empieza con las excusas de que nadie me llamó, a mí nadie me recordó, a mí nadie me avisó, pero aparecen con esas excusas, es ocho meses más tarde, cuando el inquilino ya tiene una mora, pero cuando ya aparece ocho meses más tarde, la póliza está anulada, entonces, el manejo de pagar en cuotas tiene su riesgo, o sea, tiene su riesgo, y para nosotros no, nosotros perseguimos a los clientes para que paguen, pero perseguimos llamándolos, o escribiéndoles, pero más nada, y la gente con bloquearnos el teléfono, o bloquearnos el whatsapp, simplemente, ahí terminó, ahí terminó la póliza, pero lo más incómodo es cuando aparecen ocho meses después, con el siniestro, y dicen que nadie les avisó, entonces, ahí sí el culpable es el asesor de seguro que no le avisó, o la inmobiliaria que no les avisó, entonces, ofrecerlo en cuota, tengámoslo solo ahí como un as, como un as ahí como plan B. Manuel, una cosa que suele suceder muy comúnmente, es que hagamos una renta, y ese inquilino, tenga una opción para comprar el inmueble, o sea, y obviamente para nosotros es importante, incluir dentro del contrato, esa opción a compra, por parte de la persona que está alquilando, entonces, quería preguntarte, yo sé que ya lo hemos hecho, pero pues para que todos, los que no habían visto el entrenamiento, lo tengan claro, es viable colocar la cláusula, en un contrato de sura, en donde se haga un compromiso, esa es la primera pregunta, y la segunda, también es importante recalcar, que cuando se esté haciendo una renta, y no se va a usar póliza, sino el propietario pide una garantía, entender que esa garantía, no puede ser incluida dentro del contrato de alquiler, sino en un documento aparte, ya que la garantía, de yo te pido y guardo una plata, eso es una captación de dinero, que no puede hacer el propietario, entonces tiene que hacerte, por fuera del contrato de alquiler, entonces serían las dos preguntas, para que aclaremos. Sí, bueno, sobre la parte de la opción a compra, es válido, pero igual es revisable cada caso, porque el área legal de sura, lo verifica, porque realmente, sura no es responsable de nada, de las arras, ni sura es responsable de nada, de que si la compraventa se cayó, o de que si la compraventa, y eso justamente le ha generado, en algunos contratos, que se han puesto las notas especiales, ha generado dolores de cabeza, porque, pero bueno, al final sura tiene como defenderse, porque sura no firma en el contrato, simplemente sura sirve de redactor, y pues el redactor, no es responsable de ninguna cláusula como tal, pero se evalúa, se evalúa cada caso, dependiendo de las condiciones de la cláusula, de penalidades de la compraventa, se maneja, y sobre el tema de los depósitos en garantía, o el dinero que piden los propietarios, para respaldar su apartamento, eso sí, totalmente aparte, documento privado, nosotros no lo podemos agregar, en el contrato, eso está prohibido por la ley de arrendamiento, y mi consejo, cuando hagan ese tipo de depósitos, o garantías, tratar de que quede bien firmado algo, bien mirar un tema, yo tuve un caso reciente, una familia que entregó prácticamente, cinco meses de depósito, en un CDT, y en un CDT, a nombre del propietario, y el propietario falleció, lamentablemente, y esos cinco meses de CDT, quedaron en el banco, bajo la figura de la herencia del propietario, entonces, wow, el inquilino justamente terminaba contrato en ese mes, y el inquilino necesitaba su dinero, ah, bueno, no, pero es que no se le puede entregar, porque ese dinero está metido en una fidu fuente, en un CDT, en una cuestión, y el señor como falleció, entonces eso está en sucesión, y no sé qué, hermano, han pasado casi año y medio, el inquilino está esperando que le devuelvan el dinero, entonces, eso de entregar depósito, hay que tener, hay que mirar qué modalidad se usa, para entregar el depósito, no, no bajo, bajo una figura a veces de CDT, porque el CDT queda en el banco guardado, y el dueño, puede pasar de todo, se lo embargan, inclusive, he tenido un caso donde, le pueden meter mano a los ahorros que tenga, entonces, se puede, se puede mirar, pero siempre por aparte, bueno, por mi lado, listo, no sé si ustedes tengan otra duda, igual, creo que, ya a las 10 ingresa la, la otra persona que va a presentar, y, y bueno, pues aquí estamos siempre para aclarar, Manuel, disculpa, este, vas a compartir el, el material, no, sí, 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 claro, puedo compartir la diapositiva, y aquí, de pronto, concluiría yo con un tips, este, del tema del estudio, que, que, a veces, mucha gente, se, se frena en los negocios, o se frena en ingresar a estudios, por el tema de los requisitos, o sea, hagamos mucha fuerza en esta parte, o sea, en que, esto es sin requisitos, o sea, esto es un estudio totalmente, donde la compañía investiga, por otras vías, a veces, a veces, en este caso, inclusive, los casos mayores a 4 millones, le piden última declaración de renta, le piden así que, pero, se lo piden como por, por tantear, pero realmente, Sura ni lo revisa, esto internamente está conectado, con otro tipo de sistemas, y plataformas, que, que ya conectan directo con la DIAN, entonces, para Sura es más real, mirar la declaración de renta, que está grabada en la DIAN, que ver un PDF, que a lo mejor fue editado, entonces, digamos que ahí, en resumen, no, no, no se pare en ningún negocio, por, por esperar requisitos de nadie, simplemente, que la persona ingrese al link, y la compañía dará el resultado, y eso, que también hay recomendarle, a los clientes, es importante, la, la fiabilidad, de la información, tanto Sura, como por ahí ya vi conectada Jenny, como Libertador, todas las aseguradoras, cada día tienen plataformas, para averiguar, que es verdad, y que es mentira, y eso, eso que hacían, o es una práctica, que a veces suelen hacer, de comprar los fiadores, si, entonces van y compran, no, yo me presto para ser fiador, y esas personas, están súper detectadas, por la plataforma, entonces, hemos tenido aquí, varios ya, negaciones, por ese tipo de, de práctica, entonces, yo creo que, que es importante validar, con el cliente, pues, revisar bien, cuáles son los requisitos, sí, que, se validen también, cuáles son, las, las, las personas, que están vinculando ahí, porque obviamente, pues, todos sabemos, que el pending, solo llega, cuando sale el primer aprobado, muchas veces, en, en la práctica, nos dicen, sí, sí, el cliente va a pasar papeles, pero pues, termina pasando papeles, al final, o no, al final, ni pasa papeles, entonces, el primero en salir aprobado, es la persona, que se va a quedar con el contrato, o con el arrendamiento, y es el que cierra el negocio, dentro de renta house, entonces, es importante, este tipo de prácticas, decírselos a los clientes, oiga, ponga la información real, ponga la, la cuestión, y también, entender que, cuando hay una negación, y aquí lo hablamos, pues, claramente, y luego lo retomamos, con Jenny, por tema de, lavado de activos, antecedentes penales, esos temas, son muy delicados, ya hemos tenido casos, donde las aseguradoras, nos niegan al cliente, pero de pronto, en ese afán, de hacer el negocio, le decimos al cliente, no, pero cierre, no se preocupe, y entonces, terminan montando prostíbulos, terminan montando, webcams, sin autorización del cliente, terminan montando negocios, que no están realmente, enfocados al tema residencial, entonces, yo creo que, cuando una compañía, aseguradora, detecta, cualquier anomalía, en el proceso de revisión, yo creo que es importante, no tener un afán, de cerrar, por cerrar el negocio, sino entender, que es, el activo más preciado, de nuestro cliente, que es su inmueble, y que obviamente, meter un delincuente, en su casa, pues, va a ser mucho más complejo, después de sacar, más cuando hay una negación, por parte de la aseguradora, tanto la fiabilidad, de la información, que pasan los, los posibles inquilinos, como el poder, explicarle al cliente, que así le haya caído, de maravilla, la persona, si tenemos, y obviamente, no va a salir, no va a salir el reporte, de oiga, esta persona, es un delincuente, porque, pues, por temas de seguridad, no sale, por política de la compañía, y listo, exacto, entonces, tenemos que tener, pues, esto muy presente, no, sí, de acuerdo, de acuerdo, y eso, y eso justamente, cuando hay negación, yo, yo no puedo, incluso, no puedo, no puedo acceder, a la información de nada, simplemente, la compañía dice, negado por política de la compañía, y lo invitan a visitar la oficina, o lo invitan a hacer una llamada, directo a Sura, obviamente, nadie lo hace, porque la gente que está negada, ya sabe, porque está negada, y simplemente, lo que hicieron fue intentarlo, y, porque una cosa es negado, y otra cosa es aplazado, o sea, pues, aplazado es muy común, aplazado, oiga, mire, es que, nos llamó la atención, que usted, dice que, en la pantalla, usted pone que gana 10 millones al mes, pero cuando lo investigamos, en central de riesgo, usted solo mueve 3 millones, entonces, usted tendrá otro tipo de movimiento, ah, sí, es que yo utilizo, este, Neki, ah, bueno, necesitamos los extractos de Neki, porque, a veces Neki, como que no aparece en centrales de riesgo, o David Plata, tampoco, entonces, pero bueno, son cosas que son manejables, pero, importante saber, cuando es negado, negado, ahí sí, nada que hacer, cuando es aplazado, sí, pues, con mucho gusto, hay margen de negociación. dale, bueno, más gracias, Manuel, yo, de todas maneras, voy a compartir ahorita, tu contacto en el grupo, para que lo tengan, ya son, casi 6 años, trabajando con Sur, y con tu apoyo, así que, pues, seguimos adelante, con esta alianza, y, bueno, estamos en contacto, gracias, gracias a ustedes, oye, disculpe que en el chat, aquí veo una pregunta de Marisela Torres, no lo había visto, Marisela, disculpa, por aquí estoy, 9 y 22 am, buenos días, Manuel, no me quedó claro, lo del cubrimiento, los 36 meses, ah, bueno, el cubrimiento, los 36 meses, significa, se hace un contrato, normalmente es por 12 meses, pero Manuel, resulta que lo dejó de pagar, en el mes 8, Manuel se colgó, entonces ahí comienza la aseguradora a pagar, mes 9, mes 10, mes 11, mes 12, luego el mes 1 del año siguiente, y el mes 2 del año siguiente, y así, hasta podemos tener casos que duran hasta 36 meses, no hemos tenido, hemos tenido el máximo, ha sido 28, pero, pero en el sentido es que el cliente va a estar respaldado, hasta 36 meses de demora, de un inquilino, no sé si ahí me explico, este, igual, igual los demás, de repente si tenían la misma duda, creo que se aclara, es que la póliza, aunque se paga anual, aquí la, es así, o sea, la póliza se paga anual, pues tiene alcance hasta 36 meses. Manuel, sí, es Marilena, ah, hola Marilena, hola, si eso llega a pasar, para que te cubra los 36 meses, hay que renovar la póliza, ¿cierto? Sí, hay que renovar la póliza, es correcto, es correcto, si la póliza se paga anual, con alcance hasta 36 meses, ok, porque eso, ya después, en el mes 37, ahí no se renueva, en el mes 37, ya no se renueva la póliza, cuando el inquilino está colgado, pero Sura sigue, ah, entiendo, acompañándole, con el proceso jurídico, hasta lograr el desalojo, que se, que se, que, que se necesita, pero no le siguen dignizando, las mensualidades, me refiero. Ah, ok, gracias. Sí, sí, bueno, chao, chao, Marisela dice que no me funcionó el micrófono, la pregunta tenía que ver con lo del abandono del inmueble, antes de la terminación del contrato, que dijiste que no cubre, no cubre, sí, exacto, no cubre, cuando la terminación del contrato es anticipada, no cubre la cláusula penal, ok, no cubre, la póliza dura 12 meses, sí, el año del contrato, pero, pero si se va antes, lo que hace es que se puede devolver la proporción del seguro que no se consumió, así es, listo, listo, bueno, los dejo, los dejo para que sigan con la otra sesión, y bueno, feliz día, quedamos ahí en contacto, chao, chao. Vale, Manos, muchas gracias, chao, por ahí está también, gracias a la novela, le hablamos, está conectada a Jenny de Libertador, con quien también ya tenemos una relación de larga data con, con, Libertador y con Grupo Bolívar, primero con Wilber y ahora con Jenny, así que bueno Jenny, te voy a ponerle para que puedas compartir pantalla en caso que lo necesites. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Pues gracias señor Juan Camilo por haberme invitado a esta sesión, les voy a comentar un poquito sobre todo el tema de los beneficios, pues primero me presento, mi nombre es Jenny Jaimes, soy ejecutiva de cuenta de Libertador y Seguros Bolívar, les quiero comentar un poquito sobre el cubrimiento, que va a tener la póliza, sobre los beneficios que tienen ustedes, sobre el tema del estudio digital, y que aclaren todas las dudas que de repente tengan por ahí, sobre cualquier tema del que toquemos, la mayoría de ustedes ya ha trabajado con el Libertador, ¿sí? Sí. Sí, sí, ¿cómo estás Jenny? Sí, buenos días, vale, muy bien, voy a presentar cualquier duda que tengan, pues van levantando la mano, o abren el micrófono, si quieren pueden prender la cámara, para yo no sentir que hablo solita, y ya les voy a presentar acá. Listo, ustedes ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, correcto. Listo, perfecto. Bueno, como les comentaba, les voy a hablar un poquito sobre los beneficios, y primero voy a hablar sobre los beneficios que van a tener ustedes, como agentes inmobiliarios, al momento de vincularse con nosotros, o con los beneficios que actualmente ya cuentan las personas vinculadas. Bueno, les cuento, ustedes tienen una comisión del 20% por cada negocio que presenten con nosotros, y aquí es importante que sepan que es por cada negocio nuevo, o por cada renovación, entonces aquí está la importancia de que ustedes le hagan ese seguimiento al propietario. Sabemos que todo lo que ustedes hacen son negocios por corretaje, es decir, el propietario es el que toma la póliza, y de ahí pues ustedes ya no continúan en la gestión, pero es importante que hagan ese seguimiento, es decir, cuando ya falte más o menos un mes, para que esa póliza se renueve, ustedes contacten al propietario, le indiquen si van a renovar, le envíen los formatos de renovación, le indiquen cuál es el incremento de este año, y él diligencia ese formulario, y ustedes simplemente por el hecho de cargar esa información al link de renovación, que se expiga la póliza y se pague, generan nuevamente la misma comisión, como si fuese un negocio nuevo, sí, entonces tienen que saber que tanto por póliza nueva como por renovación, generan el 20% de comisión sobre el valor de la póliza antes de IVA. Otro beneficio es el no cobro de derechos de contrato, y aquí ustedes tienen dos opciones, o ustedes elaboran el contrato con el modelo que nosotros tengamos, o nosotros podemos elaborarles el contrato, se demoran 24 horas, y se le envía directamente al broker, agradecer a ustedes para que ustedes lo compartan con ese cliente inquilino, y ese cliente propietario. Aquí ustedes pueden ver una opción de ingreso adicional, si lo quieren, o pueden dar este beneficio al propietario, porque normalmente las inmobiliarias le cobran esos derechos de contrato a los propietarios, o a los inquilinos. En este caso, ustedes pueden hacer ese cobro, o simplemente darlo como parte del beneficio de estar haciendo el negocio con ustedes. Sí, entonces ya es como ustedes lo quieran manejar, de igual forma nosotros no vamos a hacer ningún cobro sobre esa elaboración de contrato. Adicional a eso, pues van a contar con una ejecutiva de cuenta, que en este caso pues voy a hacer yo, nos voy a ayudar en todo el proceso, de estudios, de contrato y de pólizas, y de renovaciones. Van a tener acceso a capacitaciones importantes sobre el sector, importantes para ustedes como agentes inmobiliarios, esas capacitaciones son gratuitas, son por YouTube, es decir, si ustedes en el momento de la capacitación no pueden ingresar, simplemente ingresan al link cuando tengan tiempo, y la capacitación queda grabada. Y otro beneficio que ustedes hicieran adicional, es el no cobro de estudios de arrendamiento, ¿sí? Cualquier persona que quiera radicar con el libertador, va a tener que hacer un pago de estudio, que es el 5% masiva sobre el valor del cano. En este caso, ustedes tienen ese beneficio por los momentos del no cobro de estudio, colocando un código que más adelante, cuando veamos el tema del estudio digital, les indicaré cuál es. ¿Sí? Entonces es importante que cuenten, que sepan que cuenten con todos esos beneficios, y el propietario también tiene los beneficios. ¿Por qué? Porque al inquilino no le vamos a cobrar estudios de arrendamiento. No se le van a cobrar derechos de contrato, y el único pago que va a tener que hacer ese propietario, va a ser la póliza, ¿sí? Entonces, pues ya se está ahorrando todo ese dinero adicional, simplemente por hacer el negocio con ustedes. Porque recuerden que con otras inmobiliarias, todo eso tiene un costo adicional. No sé si tienen alguna duda con respecto a esos beneficios, o está todo bien. ¿No? Perfecto. Perfecto. Listo. Y ahora pasamos al tema de los beneficios que tiene el propietario. Y aquí les quería comentar algo. Recuerden que el Libertador y Seguros Bolívar son dos empresas diferentes, pero del mismo grupo empresarial, ¿sí? ¿Quién es Seguros Bolívar? Es como tal esa aseguradora y el músculo financiero que va a responder ante el propietario. ¿Quién es el Libertador? El Libertador es quien se encarga de investigar al inquilino y la gestión de cobranza. Entonces, somos empresas diferentes del mismo grupo empresarial. ¿Por qué les digo esto? Pasa mucho que a veces ustedes les dicen a sus clientes propietarios, no hagámoslo con la aseguradora del Libertador. Y el Libertador no es ninguna aseguradora, ¿sí? Importante que sepan que es la aseguradora es Seguros Comerciales Bolívar y el Libertador se encarga de esa gestión de cobranza. Entonces, pasemos a los beneficios que va a tener ese propietario el momento de vincularse. Va a tener un beneficio del 100% del canon, ¿sí? En cubrimiento, 100% de la administración. En caso que el inmueble tenga IVA, pues se va a cubrir el IVA. Y en servicios públicos se va a cubrir para vivienda un millón de pesos y para comercio dos millones de pesos. Esto sin ningún costo adicional del que tiene ya la póliza. Digamos que ese propietario quiere asegurar dos millones de pesos en servicios públicos porque él considera que en eso más o menos llegan sus recibos y es una vivienda. Entonces, si él quiere asegurar dos millones de pesos, sabe que ya cuenta con un millón de pesos, tendría que pagar el excedente del otro millón que quiera asegurar. Y ese costo es el 5% masiva sobre el valor que quiere asegurar, es decir, el 5% masiva sobre ese millón adicional. ¿Sí? Si les quedó claro ese tema de servicios públicos que muchas veces ustedes me lo preguntan. ¿Sí? Vale, continúo entonces. Y tenemos un adicional que son daños y faltantes. Eso es totalmente adicional y opcional si el propietario lo quiere tomar o no. ¿Qué va a ocurrir esto? La parte integral del inmueble. Es decir, eso que no puedes desprender del inmueble. Divisiones de baño, cocina empotrada, los clósetes, la chapa de las puertas, el inodoro. Pero no te va a ocurrir ni pisos, ni paredes, ni ventanas. ¿Sí? Y como les comenté, es totalmente opcional y adicional al valor de la póliza. Entonces, digamos que el cliente quiere asegurar como mínimo, que es lo que acepta la póliza, es un millón de pesos. Él quiere asegurar un millón de pesos. Va a tener que pagar el 5% masiva sobre ese millón de pesos y eso tiene un costo adicional a la póliza, que serían más o menos 55 mil pesos, 60 mil pesos por ese millón de pesos. ¿Sí? Y esa sería como tal la cobertura que maneja Bolívar. Gano en administración, servicios públicos y el que serían daños y faltantes. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Perfecto? Sí, Jenny. Gracias. Bueno, entonces, esa es la cobertura que va a tener ese propietario para que cuando el cliente les pregunta qué cubren, pues ustedes sepan qué explicarle, porque muchas veces al momento de la reclamación resulta que el propietario va a pedir la reclamación de algo que no está dentro de la cobertura de la póliza. Y es porque ustedes, pues, desde un principio no le indicaron como tal cuál era su cubrimiento. Pasamos al respaldo. Bolívar acompaña a ese propietario en el proceso de cartera, prejurídico, jurídico y hasta la restitución del inmueble. ¿Sí? Entonces, la póliza de correcta de incentiva una cobertura hasta 12 meses y como mínimo seis meses, pero tiene un respaldo de hasta 36 meses consecutivos siempre y cuando la póliza esté renovada. ¿Sí? Entonces, el propietario genera normal su póliza 12 meses, el cliente entra en mora en el mes 10, presenta su reclamación, nosotros le pagamos ese mes 11, ese mes 12, 13, 14 y 15 hasta 36 meses consecutivos siempre y cuando la póliza esté activa. ¿Sí? Entonces, la póliza es a 12 meses, pero con un respaldo de hasta 36 meses consecutivos. El tema de las reclamaciones. El propietario puede hacer la reclamación desde el primer mes en mora. No es que él tenga que esperar para presentar la reclamación, sino apenas está en mora, él puede hacer su reclamación. Las reclamaciones se hacen por correo electrónico, simplemente enviando unos formatos. Las reclamaciones se presentan del primero al 12 de cada mes para que ese pago ingrese en ese mismo mes. Si en dado caso ustedes presentan una reclamación, el cliente tenía que pagar el 5 y no ha realizado el pago, ya ustedes presentan la reclamación, por ejemplo, el 12. resulta que ese cliente inquilino les hizo el pago el día 16. Ustedes aún, como nosotros no les hemos hecho el pago, pueden desistir de la reclamación. ¿Sí? Para que sepan como ese dato importante. Entonces, el primero al 12 pueden presentar siempre todas las reclamaciones y el pago se va realizando más o menos el 25 o el 26 de cada mes. Si todos los meses, pues hay como una fecha específica para esos pagos. Y el valor de la póliza es el 50% del canon más la administración. Entonces, digamos que tenemos un canon de 800, una administración de 200. Eso me da un millón de pesos. El valor de la póliza aproximadamente serían 500 mil pesos. ¿Sí? Este valor incluye IVA y es el valor que paga directamente el propietario. ¿Sobre qué valor ustedes cobran la comisión? Sobre esos 500 mil pesos antes de IVA, por lo que ustedes presentan una cuenta de cobro. Y esa como tal es la cobertura de la póliza que le ofrece Bolívar a ese propietario que ustedes tienen. Entonces, quiero saber si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Algunas dudas que tengan. Jenny, por ejemplo, lo mismo que le preguntaba a Sura. ¿Qué tips tienes en cuanto a la reclamación que no vayan a invalidar la póliza? ¿Qué tips darle, por ejemplo, a los propietarios se presentan, a veces se presentan incumplimientos, entonces sale y hace algún acuerdo o firma algo, recibe las llaves? O sea, ¿qué no debe hacer el propietario para poder realizar exitosamente una reclamación ante ustedes? Bueno, lo primero es no dejar acumular muchos meses, es decir, no dejar acumular más de cuatro meses. Sí, no puede de repente el propietario decirnos, no, mira, lo que pasa es que han pasado ocho meses y el inquilino no nos ha realizado el pago. Porque en ese caso nosotros no vamos a entrar a responder, sí. Lo importante es que desde el primer mes el presente la reclamación para nosotros ir haciendo esos pagos. Por ejemplo, máximo, máximo que es acumular unos cuatro meses, sí, pero pues eso ya sería excesivo. Lo ideal es que desde el primer mes el presente su reclamación, nosotros le hacemos el pago. Otro dato importante, el propietario no puede recibir pagos parciales porque automáticamente nosotros no le vamos a pagar. Es decir, al cliente le debían un millón de pesos y resulta que el inquilino le pagó solamente ochocientos. El propietario no puede presentar la reclamación solamente por doscientos mil pesos porque no se reciben pagos parciales. Entonces muchos propietarios dicen, no, pero es que él me consignó el dinero en la cuenta, en mi cuenta bancaria y yo no puedo hacer nada. ¿Qué hace el propietario? Presenta la reclamación por el valor total y le hace la devolución de ese dinero que el inquilino le consignó. Sí, para nosotros poder hacer el pago total porque no se reciben pagos parciales. Entonces, eso es muy importante que también se lo digan al propietario porque él desconoce esta información y de repente no, es que de enero me deben doscientos, de febrero me deben quinientos y ya por ahí nosotros no vamos a responder porque simplemente se hacen pagos completos y no pagos parciales. Entonces, eso sí es algo muy importante que tiene que tener claro el propietario. Con respecto al tema también de la administración, muchas veces ellos dejan que esos inquilinos paguen directamente la administración y resulta que con el propietario están al día, todos los meses pagan. Pero cuando el propietario se entera, el inquilino debe cinco meses de administración. Eso quiere decir que es un pago parcial que nosotros no le vamos a hacer. Nosotros pagamos esa póliza por el valor total de caro en administración, que fue lo que él aseguró, entonces no se puede aceptar pagos parciales. ¿Cuál es la recomendación? Que el inquilino le pague todo el dinero al propietario y el propietario se encargue de hacer ese pago directamente a la administración. ¿Sí? ¿Le tiene alguna duda con respecto a eso o ya lo tenía claro? Listo, Yoni, gracias. Vale. Listo. Y ahora pues pasemos como tal a cómo podemos generar una póliza de arrendamiento con el libertador, con Bolívar. El primer requisito que pide Bolívar es tener un aprobado del libertador y eso es a través de un estudio digital. ¿Sí? Ya no recibimos formularios en las oficinas porque no tenemos oficinas abiertas al público. Simplemente por estudio digital. Y se da la opción de enviar documentos por correo únicamente cuando el cliente hizo el intento por estudio digital y no logró validar la identidad. O en caso de que el cliente tenga pasaporte, ¿Por qué? Porque por el link solamente pueden ingresar personas con cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y con NIC para las empresas. Entonces, si el cliente es extranjero y no tiene cédula de extranjería, solo pasaporte, debe radicar a través de formulario, cédula y soportes de ingresos. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar cómo ustedes pueden conseguir el link. Hay muchas veces que ustedes me lo solicitan, pero pues hay veces que yo no les puedo contestar de inmediato. Ustedes pueden ingresar a la página del libertador. Le dan hacia abajo y buscan acá donde dice estudio de arrendamiento. Aquí les van a aparecer todas las opciones. Les aparece crear solicitud si es para una persona natural o si es para una persona jurídica. Sí, disculpe, no se ve en la pantalla. ¿No? No, eso no. No, no me estás explicando. Ah, bueno, pero si están atentos todos, entonces me gusta. Listo. Ahí sí la ven, sí. Sí, ya se ve. Listo. Entonces ustedes ingresan normal a la página libertador.co. Aquí van a bajar y van a ver esta opción que dice estudio de arrendamiento. Aquí les va a aparecer crear solicitud si es para una persona natural o para una persona jurídica. Consultar solicitud es cuando ustedes ya tienen el radicado y quieren validar cómo va el proceso. Registrar del dolor solidario, ya sea persona natural o jurídica. Aquí aparecen los valores que en este caso pues no aplicaría para ustedes porque ustedes tienen el beneficio del estudio gratuito. Y la opción de anexar documentos siempre y cuando ya el estudio se lo solicite, ¿sí? Es decir, si les pido extractos bancarios, si les solicitó, no sé, la hoja del formulario, lo anexan por aquí. Sí, no son documentos adicionales que de repente ustedes, no, yo tengo un extracto, voy a ver si lo envío o no. Siempre y cuando ya el sistema te pida ese documento. Entonces, esta es la página donde ustedes pueden obtener todos los links para el tema del estudio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de estudio digital para que ustedes sepan cómo es el proceso, sepan cómo guiar a ese cliente inquilino, porque muchas veces compartimos el link, pero pues no sabemos qué es lo que le están preguntando a ellos. Y en caso de alguna duda, pues no sabemos guiarlo. Este link lo pueden diligenciar tanto del computador como desde el celular, ¿sí? Entonces, como les comentaba, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, por los momentos no se acepta el tema del pasaporte. Número de documento del cliente, todo lo que ustedes vean con asterisco es lo que es obligatorio, ¿sí? Si les aparece algo sin asterisco, es decir, que no es obligatorio, pueden continuar sin diligenciar esa parte. Entonces, acá primer apellido, primer nombre, primer apellido, el sexo, ciudad de residencia, esa dirección donde actualmente está viviendo el cliente inquilino, ¿sí? Entonces, aquí vamos a colocar la ciudad. Aquí es un dato importante. Ellos siempre tienen que seleccionarlo. Muchas veces simplemente lo escriben y al momento de darle continuar en la parte de abajo, no los va a dejar continuar. Tienen que seleccionar. La ciudad que les aparece. El correo electrónico debe ser el correo que ellos siempre utilizan para toda la información financiera, ¿sí? No es como que acabaron de crear un correo hoy y ese es el que van a colocar, no. Porque eso tiene que ir ligado con toda la información que ellos siempre manejan. De igual forma, el celular tiene que ser el celular que ellos siempre manejan. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el estudio, nosotros validamos en una base cuál es el número que ellos tienen vinculados, por ejemplo, en centrales de riesgo, en todos los bancos, y a ese número es donde se envía la validación de identidad. Entonces, tienen que colocar ese error para que no haya ninguna, ese número, para que no haya ninguna inconsistencia en la información. Colocamos el número, ocupación, empleado, independiente y pensionados. Y esto es un beneficio que tenemos en el libertador. ¿Por qué? Porque no tenemos límite de edad. Es decir, ustedes pueden presentar un pensionado tanto como inquilino como un pensionado como deudor. ¿Cuál es mi recomendación? Que si van a presentar a un pensionado, lo presenten como inquilino. ¿Por qué? Porque si lo presentan como deudores y únicamente tiene de ingresos la pensión, lo más seguro es que les piden otro deudor adicional para respaldar. ¿Sí? En cambio, si lo presentan como inquilino, ya va a haber un deudor que tenga todos sus ingresos suficientes para presentar la solicitud. Y aquí les cuento algo. ¿Cuál es el filtro principal que ustedes tienen que hacerle a un cliente inquilino al momento de presentarles ese lien de estudio? Primero, tienen que validar con él si cuenta con el doble del canon de arriendo, ¿sí? Que es el requisito principal tanto para inquilinos como para deudores. Y si cuenta con ese doble de canon de arriendo, que tenga como demostrarlo. Porque muchas veces ellos nos dicen que sí, presentan el estudio, no se validan ingresos, se les piden soportes y resulta que no tienen cómo demostrar los ingresos porque todo lo manejan en efectivo. Entonces, es un cliente que no nos sirve porque pues no podemos confirmar que sí recibe esos ingresos, ¿sí? Entonces, lo primero validar que sí oble el canon de la riendo, que sí tenga como demostrarlos y preguntarle si tienen algún reporte. Si tienen algún reporte, es una persona que no se puede presentar con nosotros. Pero digamos que tienen un reporte en claro que fue un monto pequeño y tienen un pase salvo, podemos presentarlo y apuntamos ese pase salvo a través de Victoria para que la analista también lo tenga en cuenta, ¿sí? Recuerden que pues todos los casos son totalmente diferentes. Siempre se puede buscar una opción, pero si el cliente tiene un reporte, pues ya ahí automáticamente te van a negar la solicitud. Y pues están perdiendo tanto el tiempo ustedes como ese cliente inquilino porque no se va a poder presentar. De igual forma, si no tiene como soportar ingresos. Entonces, continuamos acá el tema del estudio digital. Digamos que es empleado. Si ven acá, hay una parte que dice código y dice que no es obligatorio. Acá ustedes no deben de colocar nada, ¿sí? Eso lo dejan siempre así en blanco. Le damos continuar. Y pasamos ahora, sí, a la información del inmueble que él va a tomar. En la póliza de corretaje, recuerden que tiene una cobertura únicamente en Bogotá, Villavicencio y Cundinamarca. Sí, aquí van a aparecer todas las ciudades, pero únicamente manejamos Bogotá, Villavicencio y Cundinamarca para la póliza de corretaje. Destino, vivienda, comercio. Cuando sea comercial, mi recomendación es que siempre indiquen el uso específico del inmueble. Muchas veces es, por ejemplo, un local y es un restaurante. Y aquí en uso específico del inmueble colocan nuevamente comercial. No, la idea es que ustedes coloquen si es una pelucaría, si es un restaurante, si es un bar. Porque puede ser que el cliente erradique toda la documentación y ya está para aprobación. Pero resulta que en el resultado de la analista te coloca confirmar uso específico del inmueble. Simplemente por ustedes no haber colocado esa información acá, se les demora más el proceso solo confirmando que es una pelucaría, que es un restaurante, sí. Entonces es importante decirle a ese inquilino que coloque el uso específico del inmueble por el cual está aplicando. Aquí pasamos casa, finca o apartamento y valor de la rienda. Otra recomendación que les doy. Cuando ustedes quieran mostrar un inmueble, ustedes siempre le dicen al cliente, por ejemplo, no, la rienda es de un millón de pesos, incluida la administración. Pero cuando van a presentar el estudio, la recomendación es que le indiquen, no, miren que son 800 de canon y son 200 de administración. ¿Cuál es la diferencia de dejarlo así unido o separado? ¿Alguno sabe? ¿Sí? Bueno, les voy a comentar para los que de repente no sepan. Si ustedes dejan todo en el valor del canon, así como presentaron el estudio, se va a ir la elaboración de contrato y se va a ir la expedición de póliza. ¿Sí? Si ustedes dejan todo unido, al momento de la renovación es donde viene el problema para el propietario. ¿Por qué? Porque él va a querer aumentar el IPC del canon y va a querer aumentar lo que indique la asamblea a la administración. Pero si él dejó un millón de pesos desde el contrato y la póliza, únicamente va a poder hacer un aumento que es del IPC. ¿Sí? En cambio, si él deja por separado o no, el arriendo son 800, entonces a los 800 le hacemos el aumento del IPC y a la administración le hacemos el aumento que indique la asamblea. ¿Sí? Esto no quiere decir que porque en el contrato quedaron dos cláusulas, entonces el arriendo lo recibe el propietario y la administración lo paga directamente el inquilino a la administración. No. Es simplemente para temas de aumento. De igual forma, el propietario es quien recibe todo este dinero. Y es importante que ustedes lo guíen, porque ellos a veces dicen, no, yo quiero que quede una sola cláusula con un millón en total. Pero ellos no saben que ahí se están perjudicando porque al momento de la renovación y los aumentos van a poder hacer un único aumento y perderían el de la administración. Entonces aquí colocar de una vez los valores como van para que luego no tengan que por victoria solicitar la actualización de dejarlo por separado. Entonces arriendo 800, administración 200, está arrendando con una inmobiliaria y esta es la parte sumamente importante para que no les vayan a cobrar el estudio. Como ustedes son una franquicia, aquí tienen que colocar 19.94. Sí, 19.94, investigaciones y cobranzas del libertador. Digamos que a ustedes se les olvidó que el cliente, como saben que ustedes están en renta house, comienza a buscar renta house, no consigue y de repente coloca cualquiera por error, les van a cobrar el estudio. Y si ellos hacen el estudio, no hay forma de hacer esa devolución de dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es como un código de descuento. Si tú lo usaste, pues perfecto. Si no, pues no aprovechaste tu descuento. Entonces, importante siempre estar arrendando con una inmobiliaria y aquí, 19.94. Cuando ustedes le dicen al cliente, 19.94, muchas veces él se confunde pensando que eso va en esta parte de acá. Si ustedes me envían el pantallazo, no, es que no me deja continuar, porque no es en código, ¿sí? Es en nombre de inmobiliaria donde ustedes van a colocar 19.94. Pasamos acá a nombre de asesor y correo del asesor. Listo. Colocamos acá, entonces, nombre del asesor. Esto, si ven, no es un campo obligatorio porque no tiene el asterisco. Entonces, si ustedes quieren, le dan esa información, si no, pues no hay ningún problema. Y tenemos la opción de información adicional. ¿Qué van a colocar ustedes acá? Digamos que el cliente no cuenta con algún deudor, coloca que solicite la opción de CDT. Digamos que él tiene ingresos adicionales a los de su trabajo, es decir, genera ingresos porque tiene unos inmuebles arrendados. También lo coloca aquí en esa información. Sí, cualquier cosita que ustedes quieran que la analiza sepa. Por ejemplo, cuando hacen el tema de la suma del 1 más 1. Entonces, ¿qué significa el 1 más 1? Es decir, que se van a presentar para un canon de un millón de pesos. Resulta que la pareja, cada uno gana un millón. Pues ellos por sí solitos no doblarían el canon de la rienda, ¿sí? Entonces, si suman sus ingresos, pues ahí sí daría dos mil millones de pesos para poderse presentar. Entonces, se presentaría uno como inquilino principal y otro como inquilino secundario. Entonces, esa es la información que ustedes colocarían acá en este espacio de, de que van a sumar ingresos con otra persona. No sé si alguno tiene dudas con respecto a la suma de ingresos y le explicamos de una vez o si todos ya saben cómo aplicar cuando van a sumar ingresos los inquilinos. Puedes volverlo a explicar, Jenny. Yo te lo pregunto cada rato. Sí, entonces te cuento. Mira, cuando van a ser sumadas de ingresos, va a haber un inquilino principal y va a haber un inquilino secundario, pero en la solicitud y en el contrato únicamente va a aparecer siempre un inquilino. Entonces, ¿qué pasa? El inquilino principal va a radicar por el link de inquilino principal y en estas observaciones va a colocar que va a sumar ingresos, por ejemplo, con Jenny. Sí, cuando a ese inquilino le pidan un deudor por el link del deudor, va a ingresar al inquilino secundario. ¿Qué pasa? El analista internamente sabe que tiene que sumar sus ingresos, pero tú en el resultado vas a ver únicamente a un inquilino. El secundario va a aparecer como deudor y vas a tener que presentar como tal un deudor solito que sí cumpla con los ingresos. Jenny, pero el segundo inquilino entra con cuál de los links? Con el link del deudor. Del deudor. Y yo no vi en ningún lado la opción donde diga inquilino secundario. No, aquí donde dice información adicional, cuando el inquilino principal está radicando, va a indicar que va a sumar ingresos con Jenny Jaime, ese ejemplo. Ah, pasa internamente el analista sabe que debe sumar los ingresos de ellos dos, pero a ti en el resultado te va a aparecer es un único inquilino. ¿Sí? Y así se, así se genera como tal ese tema del inquilino compuesto para la suma de los ingresos. Gracias. El inquilino compuesto solo aplica para inquilinos, ¿sí? Los deudores siempre tienen que poder doblar el canal de la rienda para que puedan aplicar. Listo. Entonces, ahí continuamos. Si ven acá le dan acepto términos y condiciones autorizo y le dan continuar. Y pasamos a la parte de validación de identidad. Aquí es donde les comento que les va a llegar un código al teléfono y luego les van a hacer unas preguntas de seguridad. ¿Cómo hace? ¿Cuánto tiene usted una cuenta en el banco de vivienda? ¿Sí? Muchas veces usted me pregunta, no es que Jenny, él no entiende esa pregunta. ¿Qué pasa? Nosotros tampoco sabemos ni siquiera cuál es la pregunta que se está realizando, porque esto lo hace directamente a crédito, ¿sí? Nosotros no podemos decir, no, si la contestó bien, la contestó mal, no, porque es información que directamente a crédito le genera a ese cliente. Él va a tener tres intentos el día de hoy y tres intentos el día de mañana para poder hacer la validación. ¿Cuál es mi recomendación? Que si el día de hoy él ya no pasó esa validación, le pidan formularios, seules y soportes de ingresos, porque si ustedes esperan al día siguiente y el cliente vuelve a fallar, pues ya son dos días que ustedes están perdiendo para pedirle formularios y soportes de ingresos. Entonces, si el primer día ya no logró la validación, pues lo mejor sería pedirle formulario. Tenemos la validación y luego ya pasamos al resultado de solicitud. Si bien el proceso es súper rápido, solamente que obviamente, pues para explicarles algunas cosas, no les piden ningún tipo de documento, no les preguntan ni siquiera dónde trabajan, ni cuáles son sus ingresos, ni nada. Simplemente con el número de cédula, nosotros atraemos toda la información, como cuando tú pides un crédito de forma digital, Nosotros con el número de cédula atraemos toda la información. Se genera un resultado de solicitud y en este caso manejamos tres tipos de resultados. Entonces, les voy a mostrar acá el ejemplo de lo que les llega a ese cliente inquilino cada vez que radican. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes pidan este pantallazo. Primero, para que ustedes hagan seguimiento al cliente inquilino y para que me lo compartan a mí, yo poder saber que es un negocio del señor Moisés, un negocio del señor Javier, sí, porque todos están radicando por la 19.94, pero yo necesito saber de quiénes son. Y adicional a eso, porque es importante que ustedes envíen todo, porque entre ustedes más radiquen, la empresa a veces les da a ustedes beneficios. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la fiesta de fin de año. ¿Quiénes pudieron asistir? Los agentes que más radican con nosotros, sí, porque pues tenemos muchos agentes, pero pues simplemente se seleccionan a los que más están fidelizados con nosotros, a los que más radican. Entonces, son beneficios como tal que ustedes pueden optar por enviar el número. Muchas veces ustedes solo envían lo que tienen aprobado y no, ustedes tienen que enviar lo que tienen negado, lo que tienen aplazado, todo. Porque puede ser que yo diga, no, la señora Mariana solamente ha radicado dos solicitudes en el año, pero resulta que ya radicó como 20, pero solamente me notificó dos. Entonces, ya por ahí estás perdiendo los beneficios que la empresa esté generando durante el año para ustedes como agentes, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que ustedes envíen, la importancia también para el tema de las cuentas de cobro, todo eso. Y aquí les muestro entonces los resultados. Tenemos un resultado que es este. Al cliente inquirino siempre les va a llegar este mensaje. Entonces, ustedes lo que le van a pedir siempre es este pantallazo. ¿Para qué? Para ustedes validar el número de solicitud, para ustedes validar el número de identidad, porque eso se lo piden para ustedes consultar el resultado, ¿sí? Y van a validar el resultado. Se requiere un deudor solidario. ¿Qué quiere decir aquí? Que hasta la señora, que hasta que Jessica no radique ese deudor, la solicitud no se va a ir a estudio. Entonces, ¿qué pasa? A veces el cliente solamente les dice a ustedes, no, mira, mi número de solicitud es esta. Se los dice hoy 15. Pasa el 16, 17 y ustedes consultan, no se ha generado resultado. Ustedes no, y mira, ya todo el tiempo que ha pasado. Resulta que ustedes no vieron que se requiere un deudor y hasta que no envíen a ese deudor, pues la solicitud ni siquiera ha entrado a estudios y ni siquiera están estudiando a Jessica. Entonces, esa es la importancia de que ellos envíen este pantallazo para que ustedes valíen en verdad que le están solicitando. Entonces, este es uno de los resultados que les puede aparecer. Tenemos también otro resultado. Que es este que está acá. Al cliente le va a llegar esta información. Número de solicitud, identidad y el estado en estudio. ¿Qué quiere decir en estudio? Que ese señor Hugo entró solito a estudio. Por los momentos no le han pedido ningún deudor. No quiere decir que no se lo vayan a pedir, pero primero, pues están estudiándolo él solo. Puede ser que le piden documentos adicionales. Puede ser que lo aprueben, como puede ser que le pidan un deudor o dos deudores. Pero él ya entró solito a estudio. Es decir, que ustedes ya con ese número de solicitud pueden ir consultando cómo va el proceso. Y tenemos el tercer resultado, que pues sería lo mejor que apareciera en todos, pero pues aparece muy poco. En este que está acá. Que es un resultado asegurado inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta persona quedó radicada automáticamente sin ningún deudor. ¿Sí? Y aquí a qué los invito, que ustedes siempre comparten el link de estudio. Así no importa el canon de arriendo. ¿Por qué? Porque normalmente para hasta 1.500.000 se pide un solo deudor solvente. Pero es que todos los perfiles son totalmente diferentes. Si ven ese cliente que tenemos acá, supera los 2 millones de pesos y fue aprobado solito. Pero si vieron el primer ejercicio que les mostré, era como de 800.000 pesos y le pedían un deudor. ¿Sí? Entonces, todos los perfiles son diferentes. Todas las personas tienen más antigüedad en los empleos. Tienen diferentes ingresos. Puede ser que yo gane 20 millones de pesos, pero pues debe 18. Entonces, pues yo no voy a servir porque simplemente tengo libres. Son 2 millones de pesos para cumplir con mi responsabilidad. Entonces, todos los perfiles son siempre diferentes. No hay ni que para un canon de 1.200.000 que necesito. ¿Yo qué les voy a decir? Un deudor solvente. Pero puede ser que el cliente cuando radique, no le pidan deudores. Puede ser que le pidan 2. Entonces, todo varía mucho dependiendo del perfil del cliente que es. ¿Qué es lo bueno de esto? Que anteriormente, ustedes tenían que enviar toda la documentación. Es decir, inquilinos y deudores sin saber si en realidad el cliente lo necesitaba. En este caso, con el estudio digital, ustedes pueden radicar al inquilino y saber en realidad qué es lo que él necesita, para que eso sea lo que radique. Los invito a que siempre comparten el link, obviamente haciendo el filtro porque nos van a hacer presentar a una persona que ustedes saben que ni siquiera obra el canon de la rienda porque es una persona que automáticamente van a negar. Entonces, esas son como mis recomendaciones y esos son los tipos de resultados al momento de radicar. Pero ya cuando la solicitud está radicada, manejamos otros tipos de resultados que uno es el asegurable. Quiere decir que la solicitud ya está ok para ir a elaboración de contrato. Sí, tenemos el aplazado que aquí cuando le damos una opción más al cliente para que él envíe documentos. Es decir, resulta que él es empleado, pero con esos ingresos no dobla el canon de la rienda. Pero él tiene unos ingresos adicionales y no le pedimos nosotros que envíe entonces los extractos bancarios donde él sí considere que doble el canon de la rienda. Entonces nos adjunta extractos bancarios, declaración de renta. Sí, lo que él tenga para sustentar como tal esta información. Mi recomendación es que siempre envíen extractos bancarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de pandemia el tema de las declaraciones, pues sí, es importante, pero son ingresos que tuvimos hace un año. ¿Sí? Si tú envías extractos bancarios actuales, nosotros podemos validar qué ingresos tiene ese cliente. Otra cosa, siempre tienen que tener los ingresos durante los últimos tres meses. No es que, por ejemplo, los últimos tres meses, dos meses hubo ingresos de un millón de pesos y el último mes 20 millones de pesos. Entonces, simplemente porque el último mes tuvo 20 millones de pesos no quiere decir que sea aprobado por nosotros. Sí, nosotros tenemos que validar que el mes a mes sea constante con ese doble canon de arriendo. Otra cosa que pasa mucho, el cliente dice, no, lo que pasa es que yo tengo un ahorro de 100 millones de pesos y, pues, eso es mi respaldo porque es más del doble el canon de arriendo que piden. Pero, ¿qué pasa? Eso para nosotros no tiene ninguna validez porque si tú quieres, mañana vas y te compras un carro, te compras una casa y ya, pues, no tienes ahorro. ¿Sí? Lo que nosotros queremos ver es que tu mes a mes genera ese doble canon de arriendo y que vas a tener cómo responder, pues, todos los meses por ese arriendo. ¿Sí? Entonces, tenemos el asegurable, tenemos el aplazado y tenemos el negado. ¿Qué pasa en el negado? Aquí yo no les puedo dar a ustedes la información de por qué fue negado. ¿Sí? Simplemente que no se toma el riesgo. ¿Por qué? Cuando es negado son por qué. Porque el cliente tiene un reporte bastante alto y ni siquiera se da la opción de cambio de deudor porque puede ser que hasta las dos personas tengan el reporte y pues no se le da ninguna otra acción. La otra es por deudor de profesión. ¿Sí? Que son esos deudores a los que la gente les paga para que se presente. Entonces, en este caso ya a ustedes no les puedo dar esa información porque imagínense que ellos digan, bueno señor Moisés, lo que pasa es que Marianela está presentando a un deudor de profesión. Fácilmente Marianela puede decir, claro que no, él es un amigo mío. Sí, entonces ahí eso se viene un tema jurídico grande para nosotros y por eso nosotros no damos esa información. Simplemente nosotros sabemos que ya señora Marianela se ha presentado ya como 40 veces en el año con nosotros, pues sabemos que es un cliente que no aplicaría. Y la otra acción es cuando los documentos vienen adulterados, que esa información tampoco se la compartimos a ustedes. Simplemente cuando no se toma el riesgo son por algunas de esas tres razones. Cuando es porque hay un reporte, yo eso sí se los indico a ustedes porque es algo más fácil de manejar, sí, más no le digo de cuánto es ni de qué entidad, pero sí les puedo indicar que hay un reporte. Cuando yo no les puedo indicar el por qué, ya saben que son por esas otras dos cositas pues más, más complejas. Sí, cuéntame. Gracias. Tengo una pregunta. El tema del co-deudor siempre tiene que ser un co-deudor solvente o puede ser un co-deudor con finca raíz? El principal siempre tiene que ser solvente. Ya luego puede ser que te piden otro deudor con finca raíz, pero siempre como mínimo debe haber un deudor solvente en la solicitud, no únicamente con finca raíz. Listo, gracias. Listo. Tienen alguna otra duda con respecto al tema del estudio, algo que quieran preguntar, aprovechen, ese es el momento. Jenny, esa misma pregunta te la hice yo en estos días con respecto al deudor con finca raíz. ¿Tiene que tener finca raíz y ser solvente? O sea, ¿tiene que cumplir las dos condiciones? Depende. Finca raíz. Depende, porque puede ser que ya en la solicitud haya un deudor solvente. Entonces, si ya hay uno solvente, tú puedes presentar uno que únicamente tenga finca raíz, entonces estás presentando solvencia y finca raíz. Pero no puedes presentar únicamente un deudor que tenga finca raíz y no haya solvencia económica de respaldo. Ok. Y si no hay finca raíz, pueden ser dos solventes. Sí, pero depende del canon, porque, por ejemplo, si son canones por ahí de cinco o seis millones, te van a pedir una finca raíz. A juro, o sea, la solvencia y la finca raíz. O hay veces que tú puedes presentar un deudor solvente que tiene solvencia y tiene, él mismo tiene la finca raíz, finca raíz, te sirve. O dos solventes y que al menos uno de ellos sostenga la finca raíz, te sirve. Pero siempre en la solicitud tiene que haber un respaldo de solvencia. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo sobre el tema del estudio digital? Sí. Estás en silencio si estás hablando. Ah, la finca raíz puede tener hipoteca? Sí, solo puede tener hipoteca, nada más. No puede tener LISI, no puede tener embargo, patrimonio de familia, nada de eso. ¿Solo hipoteca? Solo hipoteca. Ok, vale. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí tenían claro lo del tema del código, que es el nombre inmobiliario, que no es el código, porque pues eso pasa bastante. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Entonces, con el tema del estudio, ya que haríamos, ok, es el estudio digital, ya saben que es importante que me compartan el tema del radicado. Digamos que tienen un asegurable. ¿Cuál es el siguiente paso? La elaboración del contrato, y aquí ustedes tienen dos opciones, o elaborar el contrato ustedes, o que lo elaboremos nosotros. Si lo vamos a elaborar nosotros, ¿qué tienen que pedirle a ese cliente propietario? Bueno, de igual forma, si lo van a elaborar ustedes, también tienen que pedir estos documentos, que serían la cédula del propietario, certificado de tradición y libertad, no mayor a dos meses, que el formulario SARLAF, que es ese formulario que diligencia directamente el propietario. Muchas veces dice que porque tiene que licenciar ese formulario, si a él no lo van a estudiar, pero es un documento que pide Bolívar para validar de dónde provienen sus ingresos, y que no vengan de lavado de dinero, de venta de armas, entonces eso es un requisito que se necesita. Cédula SARLAF y certificado de tradición y libertad. Con esos documentos, nosotros ya podemos elaborar el contrato. ¿Y cómo se solicita la elaboración de contrato? A través de un link. Manejamos dos links. El primero es el de elaboración de contrato, donde ustedes cargan toda la documentación para nosotros poder elaborar ese contrato. Y el segundo es el link de expedición de póliza, es decir, elaboramos el contrato, se lo compartimos a ustedes, ustedes lo comparten con inquilinos y con propietarios. Si en dado caso hay alguna modificación por hacer, nosotros no hacemos modificaciones. Enviamos el contrato en formato Word y simplemente ustedes modifican. Resulta que ya no va a ser el 15, el inicio del contrato, sino el 20. Eso ustedes lo modifican. Resulta que el cliente necesita que le entreguen pintado, vaciado y que no acepta mascotas. Eso ustedes lo pueden agregar como cláusulas adicionales. ¿Qué no pueden modificar? Cosas que vayan a afectar la póliza. ¿Qué afecta la póliza? Cánon, administración, servicios públicos. Las cláusulas de penalidades no las cubrimos, pero son cláusulas como tal que ya trae el contrato. ¿Sí? Que es la cláusula penal o la cláusula de entrega anticipada. Ustedes saben que la penal son dos meses y la entrega anticipada son tres meses. ¿Sí? Son cláusulas que tú no puedes modificar porque ya la ley las tiene establecidas así. Una vez el contrato ya se como tal firmado, diligencia en el link de expedición de póliza. Ese link no les va a pedir ningún documento, simplemente van a confirmar la información con la que se firmó el contrato. Es decir, se firmó con un canon de tanto, una administración de tanto y la fecha de inicio es esta. Y con esa información nosotros ya enviamos a expedir la póliza. Cuéntame, Natacha. Ok, la pregunta es, yo me confundo entre la cláusula penal y la entrega anticipada. Es decir, si vamos a pedir un inmueble, nosotros que vendemos muchos inmuebles rentados, y la persona, digamos el propietario, pide el inmueble con tres meses de antelación, pero esos tres meses no alcanzan a llegar hasta la fecha de culminación del contrato, establecida en el contrato, ¿allí igual aplica la penalidad? ¿O no porque cumplimos con los tres meses? No. ¿Qué pasa? Sí, a mí me dice que el propietario no cumplió con los tres meses de anticipación. Sí, porque no es con tres meses de anticipación cuando yo me voy, sino tres meses de anticipación cuando finaliza el contrato, porque si no, pues todos dirían que se van si quieren al siguiente mes. Sí, es tres meses de anticipación cuando se finaliza, no cuando se van a ir. Entonces, digamos que el cliente se tenía que ir ahorita en febrero y apenas notificó en diciembre. Pues ahí ya lo está cumpliendo con los tres meses de anticipación que se pidió para la desocupación del inmueble. ¿Qué pasa? Aquí se le puede aplicar cláusula penal porque está incumpliendo el contrato, ¿sí? Es decir, él dijo que el contrato era 12 meses y se quiere ir antes. Entonces, la cláusula penal le puede aplicar y también le puede aplicar la entrega anticipada, que son tres canones de arriendo. Como a ese cliente inquilino no se le pueden aplicar dos penalidades, él debe decidir, el propietario le indica cuál toma, si la penalidad de cláusula penal o la entrega anticipada o si llegan a algún acuerdo para cuál de las dos. Pero pues ya es una decisión del propietario cuál le va a hacer cumplir, porque está incurriendo en las dos, pero tú no le puedes cobrar las dos. Pues normalmente siempre cobran pues la más alta. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? La cláusula penal es por incumplimiento del contrato. Entonces tú estás incumpliendo porque tu contrato va a ir hasta febrero y te quiere decir y no informaste, ¿sí? Es decir, es la renovación automática. Y la cláusula de entrega anticipada es cuando se van antes del tiempo. Entonces estás infringiendo. ¿Pero la misma cosa? ¿Cómo? Exacto, o sea, si te vas antes es la misma cosa. Exacto, pero como tú no le puedes aplicar las dos, tienes que ver cuál le aplicas. Si por incumplimiento o por la cláusula de entrega anticipada. Y pues ya el propietario decide normalmente, pues a veces decide por la de tres, que es la entrega anticipada, o llega a algún acuerdo con el inquilino y le paga entonces la cláusula penal, que son dos. Y ese, bueno, no entiendo bien la diferencia porque para mí es lo mismo, pero... Claro, es lo mismo, pero es que existen dos cláusulas. En una estás incumpliendo el contrato y en otra estás incumpliendo que te vas antes. Sí, o sea, son las mismas, pero son dos cláusulas diferentes existentes en el contrato, que por cualquiera de las dos tú la estás infringiendo, pero no le puedes cobrar las dos. Y ese tiempo estipulado, que me imagino lo dice la ley, porque yo tengo propietarios que deciden ponerla más bajita, por ejemplo, la de la de la... Porque como están vendiendo, entonces la entrega anticipada o la solicitud anticipada la ponen en vez de tres a dos meses. ¿Eso es legal? Eso sí lo pueden hacer porque es un acuerdo entre las partes, pero la penalidad sí es la misma. Pero en el contrato puede quedar en vez de tres meses, puede quedar dos. O sea, según un acuerdo entre las partes, ¿o no? Exacto. Puede quedar dos que tú avises con dos meses de anticipación. Pero si no avisas con esos dos meses de anticipación, la penalidad sigue siendo la misma que es la que indica la ley. Ajá, pero tú puedes poner que la penalidad es de dos meses, del pago de dos meses de canon, o siempre tiene que ser tres meses de canon por entrega anticipada. No, la penalidad es de tres canon, y si tú le quieres cobrar dos, pues ya es un acuerdo al que tú llegases. De igual forma, pues la póliza ni siquiera te va a cubrir esa penalidad. Sí, o sea, ya son acuerdos a los que llegue el propietario, pero si él no quiere llegar a ningún acuerdo, es de tres cánones de arrenda entrega anticipada y la penalidad son dos de cláusula penal. Ok. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguien más sin alguna duda con respecto al proceso, con respecto a los beneficios, con respecto a la póliza? ¿Algo que quieran saber? Yo quiero saber algo. Con respecto a si un cliente se quiere ir antes, o desocupó el apartamento y se fue. ¿Cómo, según la experiencia, hace rato con otra aseguradora dijeron que, por supuesto que eso no es responsabilidad de la aseguradora, que la persona se fue antes y le dejó, pues, los canos de arriendo sin pagar, pues, pero le desocupó el apartamento. Ese tema legal que a lo mejor le va a generar un problema económico al propietario, ¿con quién lo puede manejar? Porque lo primero que van a hacer es preguntarnos a nosotros. Sí. Sí, ¿qué pasa ahí en ese tema? Es que recuerda que la póliza solamente aplica mientras haya alguien en el inmueble. Si no está el inmueble ocupado, pues, nosotros aquí le vamos a hacer ese pódulo. Sí, entonces, eso sí pasa con todas las pólizas de arriendo en cualquier aseguradora que tú vayas a tomar. Si el cliente desocupa el inmueble, ya como tal ahí, ya no puede continuar la póliza. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes o el propietario le digan a ese cliente inquilino, no, hasta que usted no me pague la penalidad, yo no le voy a recibir formalmente. Hasta que usted no reciba formalmente el inmueble, la póliza continúa. Pero, ¿qué pasa? Resulta que el inquilino dejó la llave en la administración. Entonces, ustedes, no, yo no recibo formalmente presenta en la reclamación del primer mes porque el inquilino no les ha pagado. Porque resulta que el desocupó, se fue, pero ustedes no han recibido las llaves. Cuando la aseguradora, a ustedes les paga ese primer mes, bueno, a ustedes no, al propietario, les paga ese primer mes que ustedes hicieron la reclamación. Pero apenas la aseguradora le haga la llamada al inquilino y se dé cuenta que ellos ya no viven ahí, no tienen cosas, es decir, está totalmente desocupado el inmueble, hasta ahí va a llegar la póliza, es decir, no les va a cubrir nada más. Por eso lo ideal es que se llegue como tal a un acuerdo con ese cliente inquilino. ¿Y existe alguna póliza que cubra al propietario en ese caso? No, no porque todas las pólizas se van a cubrir siempre y cuando el inmueble esté ocupado. Obviamente estas cosas no se le pueden decir a los inquilinos porque entonces todos van a empezar a irse cuando quieran. Sí, pero internamente, por ejemplo, ustedes le meten como el mío, no, hasta que ustedes no me entreguen, no les voy a desocupar y la aseguradora les va a seguir cobrando. Pero pues la realidad es que cuando la aseguradora se entere que el inmueble está desocupado, hasta ahí va a llegar la póliza. Y o sea, no es que seamos solamente nosotros, sino que todas las aseguradoras en temas de arriendo apliquen igual. Mientras el inmueble esté ocupado, se va a cubrir. Si el inmueble está desocupado, no se cubre. Hasta que ustedes no reciban formalmente el inmueble, se le sigue cubriendo. Pero si nos enteramos que el inmueble ya está totalmente desocupado, hasta ahí llegaría como tal la póliza. Yo pensaba que para que un inquilino se pueda trastear, tiene que tener la autorización del propietario. Eso pasa, pero ¿qué pasa? La administración cuando tú ya te quieres ir, y si tienes un documento que digas que estás al día, sí, porque puede ser que tú ya te quieras ir, es para el siguiente mes, y tú actualmente ese mes estás al día. La administración con ese recibo te deja salir. Porque tú en realidad no estás en mora por los momentos. Simplemente que tú ya te quieres ir ese mes. Hola Jenny, buenas. Silvia Penago desde Cali. Pero en ese caso, por ejemplo, si uno como propietario emite una comunicación a la administración diciendo que el inquilino no se puede retirar, ¿eso es posible? Porque siempre hay que dar la autorización para que la gente pueda sacar sus cosas del inmueble. Pues sí, pues yo te cuento como los casos que me han pasado y la administración los deja salir indicándoles que el cliente no tiene ninguna mora. O sea, ellos no tienen cómo retenerlo porque pues el cliente está al día. Sí, porque anteriormente uno decía, no, la administración no los deja salir, pero es que no, la administración del conjunto sí los deja ir y ahí es donde está el tema, porque los deja ir y les recibe la llave. ¿Ves? Y ahí pues ya hay que nosotros ya no podemos hacer nada porque ya los dejaron ir. Ya la administración recibió llaves y todo. Aquí dice, ¿y hacen restricción del monto de la póliza por los meses que...? Sí, claro. Sí, claro, nosotros decimos, si faltaron cuatro meses porque el cliente continuará ahí, se cancela la póliza y se le hace la restitución de los meses que no se causaron a ese propietario. Buenos días, Kevin. Dale, muy bien. Ok. Otro aspecto. Sé que venían trabajando con respecto a la indemnización de la penalidad y a lo que es el tema de asistencia. ¿Han tenido algunas noticias sobre eso o sigue igual, o sea, sin dar esos servicios? Por los momentos, el tema de asistencia no, no, señor. No, ni asistencia ni penalidad, por los momentos no se está manejando. O sea, simplemente lo que diría el comentario. Sigue igual, sigue igual. Exacto. Ok, perfecto. Listo, gracias. Vale. Cuéntame, Natacha, dime. Ajá, en el caso de que el profesor tenga alguna dificultad con el arrendatario y necesite desalojarlo, lo que sea, o que no le paga, yo qué sé. ¿Seguros Libertadores le ofrece asesoramiento jurídico al propietario? Sí, claro, sí, señora, desde que toma la póliza. Él puede hacer cualquier pregunta jurídica que tenga. O sea, ¿seguros Libertadores se encargaría del desalojo? Sí, claro, de la restitución del inmueble y cualquier duda que tenga como tal ese cliente propietario. Es decir, no, ¿qué te va a hacer porque está pasando ese tema? Entonces el abogado le dirá, no, lo mejor es que llegue de repente a un acuerdo, entonces no, se va a hacer la restitución del inmueble y ya comenzamos nosotros a la restitución del inmueble. Durante todo ese proceso de restitución nosotros le vamos pagando a ese propietario en caso de que el inquilino no está haciendo el pago. Ok. Y cuando se habla de los 16 meses que cubre la empresa por la insolvencia del inquilino, es cuando aún ocupa el inmueble. Sí, claro, cuando aún está en el inmueble. Es decir, él está en mora desde el mes 10, no ha pagado, entonces nosotros seguimos pagando el mes 11, 12, hasta que se coloca el día. O se haga la restitución del inmueble. Es decir, no se llegó a ningún acuerdo ni con él, ni con los deudores, ni nada. Ya comenzamos con la restitución del inmueble como tal para entregarle el inmueble nuevamente al propietario y pues todos esos meses se le van pagando. ¿Tienen alguna otra dudita al respecto? ¿Listo? ¿No? Listo. Entonces, recuerden como dato importante que a través de la página del libertador pues pueden conseguir todos los links de estudios, consultar resultados. Recuerden que el código que ustedes utilizan es 1994 y es en nombre inmobiliaria, ¿sí? No es en código, sino en nombre inmobiliaria. Recuerden los beneficios que tienen de comisión, el acuerdo de la elaboración del contrato, todos los beneficios para el propietario. Pues saben que ahí tienen mi contacto para cualquier dudita que ustedes necesiten y pues ahí estoy para lo que ustedes necesiten. Si tienen alguna duda que haya quedado esta capacitación, pues si quieren me pueden escribir. ¿Listo? Muchas gracias, Jenny. Gracias. Bueno, vale, hasta luego. Que continúen en su capacitación y que tengan un buen día. Gracias. Vale, hasta luego, Chaito. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Yo creo que ya están Jason. Creo que está por ahí conectado también. A ver, por aquí los vi. No, sí. Dame un segundito. Bueno, vale, hasta luego, Chaito. Gracias. Ya se conectaron. Un segundo, por favor. Dame un segundito. Jason, sí, ya está Jason aquí conectado. de Mundial de Seguros. De Mundial de Seguros. Déjame darte aquí acceso como organizador. Jason, ¿puedes escucharnos? Buenos días, don Camilo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues muy bien. Muchas gracias. Jason es de Mundial de Seguros. Es una nueva alianza que tenemos y estamos creando aquí. Y también creo que también creo que había otra persona. Me confirma si está conectado. En este caso, pues, ya está conectado Jaime Cuellar. Él es subgerente comercial de la compañía Seguros Mundial. Y Nancy Liliana Albarrán. No la veo conectada todavía. Ya le escribí, pues, para que se conectara. Ya es la directora de arrendamiento. Excelente. Pues, bueno, nada. Lo primero, Jason y Jaime, nosotros somos rentajados. Somos una empresa que tiene ya casi siete años aquí en Colombia. Siempre nos hemos movido en el tema de hacer el corretaje de inmuebles. No administramos propiedades. Tenemos, pues, ya alianza con Shura y con Libertador ya hace cinco años atrás. Un poquito más, tal vez. Y, pues, nos interesó mucho este convenio con ustedes porque yo creo que en esa diversidad que tenemos de oportunidades en el arrendamiento, pues, yo creo que también hay muchos clientes que nos han pedido, oiga, tienen convenio con esta empresa, con esta otra. Y, pues, me gusta que el convenio sea directamente con la empresa y no a través de agencias de corretaje o terceros porque eso nos permite como tener un vínculo directo como se ha hecho, pues, digamos, en el caso de Shura y de Libertador. Entonces, la idea es que ustedes nos pueden explicar cómo funcionan, cómo se hace una solicitud en el caso de ustedes, qué ciudades tienen cobertura, que están conectadas personas de Cali, de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cúcuta. Y, obviamente, para nosotros es importante ver qué opciones podemos tener como para ir ampliando el, ahí se está conectando Nancy, para poder ir ampliando el abanico de opciones a nuestros clientes y que si ya algún cliente dice, oye, a mí me interesa mucho poder tener esta opción mundial, pues, obviamente nos permita, pues, acceder a esto. Sé que también tienen comisiones que también, pues, les interesa al equipo. Así que, bueno, ese es como un pequeño briefing del Rentahouse. Y, pues, nada, dejarles la palabra a ustedes para que puedan, pues, presentarnos cómo funcionan. Claro que sí, Juan Camilo. Gracias por aceptar la invitación, por la gestión de Jason. Ya que llegó aquí Nancy Albarra, nuestra directora comercial, pues, se van a dar cuenta que tenemos un seguro importante de arrendamiento, muy competitivo, especialmente en los requisitos para, en cuanto a arrendadores y arrendatarios. Un servicio, como usted lo dice, to face to face, estamos frente al negocio. Es una atención directa por parte de Seguros Mundial. Y la parte comercial, pues, igualmente va a estar siempre al frente de ustedes, dándoles el apoyo, estando atentos a estructurar los negocios, hacer un acompañamiento, ya sea mediante llamadas telefónicas o presencial con los clientes para estructurar negocios, apoyar en la elaboración de contratos, cuando se trata de comercio y las partes quieren elaborar el contrato. Entonces, una compañía y un canal totalmente dispuesto para ustedes, donde ustedes podrán encontrar, pues, una cercanía todo el tiempo. Le doy paso, entonces, a nuestra directora comercial, Nancy. Te cedo la palabra. Gracias, Jaimito. Buenos días para todos. Mucho gusto. Nancy Albarra. Jaime es nuestro subdirector comercial de arrendamiento. Él es abogado. Él es quien nos brinda también el soporte y ese acompañamiento de todas las asesorías jurídicas frente a cualquier negocio. Jason Gómez, pues, es un asesor de agentes inmobiliarios. Él hace parte de nuestro equipo de trabajo. Entonces, pues, el objetivo es como contarles un poco sobre los beneficios de nuestro producto, el cual es bastante diferenciador frente a otras aseguradoras, para que, pues, ya cada uno de ustedes se pueda vincular y hacer parte de todo el plan de incentivos que manejamos con Seguros Mundial. Entonces, antes de darle la palabra, pues, a Jaime, quien nos va a explicar cómo el producto en detalle y esas particularidades. Seguros Mundial, pues, es una compañía en el mercado 100% colombiana, con más de 50 años de experiencia. Somos la primera aseguradora que, ante la superintendencia financiera, estamos legalizando a los agentes inmobiliarios a través de un contrato de corresponsalía. A futuro, todas las aseguradoras van a tener que implementar este modelo. Nosotros fuimos los pioneros en implementar ante la superintendencia la gestión que realiza cada uno de ustedes. Al ser parte de nuestro selecto equipo de agentes inmobiliarios, entran a participar en una serie de incentivos para poderlos promocionar. El año pasado lanzamos la primera convención, que fue al eje cafetero. Cinco agentes inmobiliarios ganaron. Ahorita, en el mes de mayo, se hace esa convención. La convención para el 2024 va a ser a San Andrés. Entonces, cinco días completamente pagos, todo pago, tiquetes, hospedaje y todo, para los agentes inmobiliarios que ganan. Básicamente, ¿cómo son esas condiciones? Rápidamente les cuento. Es uno, que tengan la clave de corresponsalía activa, la colocación de negocios que generen primas de enero a diciembre del 2024 de 100 millones de pesos. El 19 de marzo tenemos un evento donde vamos a socializar todo el plan de incentivos porque adicional a la convención, tenemos una serie de bonos por temas de producción y referir a agentes inmobiliarios, el cual empieza a partir del mes de, ¿de qué? De mayo. Entonces, los agentes inmobiliarios que van a estar invitados para ese evento, el cual es el 19 de marzo, son aquellos agentes que logren vincularse con nuestro proceso de corresponsalía y que cuenten con una clave. ¿Listo? Entonces, ya ahorita yo les dejo pues igual mi teléfono de contacto, Jason también, Jaime también, y pues les doy la palabra a Jaime, quien nos va a explicar todo sobre el producto. Muchas gracias a todos. Gracias, Nancy. Muy amable por toda esa información importante. Entonces, vamos a dar paso a la presentación. Importante, pues, digamos que unos amparos gratuitos que tenemos y de fondo, como les decía Nancy, los incentivos y los requisitos para realizar negocios. Yo creo que esa parte es clave porque somos, tenemos los requisitos más flexibles del mercado local, lo cual les va a permitir a ustedes, entonces, concretar más negocios. Este año tuvimos en la, en la, una, un dato importante por parte de la, del diario Portafolio, del diario La República, cifras tomadas de, de Fede Lonjas, donde nos decía que más o menos el 40, más del 40.2 de colombianos viven en arriendo. Igualmente, nos indicaba que las ciudades más arrendadoras son Bogotá con un 67%, Antioquia con un 65%, Valle del Cauca con un 62%, Santanderes con un 60%. Especialmente los, este indicador se refleja en los extractos 2, 3 y 4. Entonces, como nos decían, pues, tenemos aquí representación de diferentes departamentos. Yo creo que esta es una información que nos cae muy bien. Bien, el IPC, como ustedes lo saben, pues, para el 2003 quedó en el 9.28. Igualmente, el artículo nos decía que de enero a julio se realiza la mayor búsqueda de inmuebles para arriendo. Esto es, pues, que estamos en el, en el semestre perfecto. Esta información, pues, obedece a vivienda. Como cobertura básica, tenemos que garantizamos el pago de los cánones de arrendamiento, las cuotas de administración, si el inmueble se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal, el amparo de IVA para comercio cuando el arrendador es responsable del IVA, y tenemos unos amparos gratuitos para vivienda que nos diferencian del mercado. Y comenzamos con el amparo de cláusula penal para vivienda. Es una cobertura sin costo adicional. Esa cobertura de cláusula penal hace referencia a que si el inquilino incumple, el arrendador no reclama, la compañía indemniza, y en desarrollo de ese reclamo, el inquilino devuelve el inmueble, entonces se hace efectiva esa cobertura de cláusula penal. Tiene una... Perdón, te interrumpo, ¿estás proyectando la pantalla? Es que no la vemos. ¿Señora? ¿Estás proyectando la presentación? Es que no se ve la presentación. Espera un momentico. Gracias. ¿Qué fallo acá? 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 Es que se había desvinculado. Ahí ya está presentando, sí. Sí, señor. Ahora sí. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Sí, ya se ve. Bueno, entonces hablábamos de los porcentajes. Creo que eso quedó claro. Estamos en un segmento inmobiliario que tiene una demanda a nivel nacional muy importante, con un 40.2. Y decíamos que las regiones que más tienen este indicador, que son más representativas, es Bogotá con un 67, Antioca con un 65, Valle del Cauca con un 62, Santander es con 60. Que los estratos que más que los estratos que más son objeto de arrendamiento son 2, 3 y 4. Que el IPC del 2023 quedó en el 928 y que de enero a julio es el semestre que más tiene búsquedas para inmuebles de arrendamiento. Ya pasando a las coberturas, entonces contamos con el amparo básico de cuotas de cánones de arrendamiento. Igualmente la cobertura para cuotas de administración cuando el inmueble se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal. El amparo de IVA para comercio cuando el arrendador es responsable de este impuesto. Y los amparos gratuitos para vivienda. Eso nos diferencia de forma importante con el resto del mercado. Entonces les decía que teníamos un amparo de cláusula penal para vivienda sin costo adicional. Hace referencia a cuando se presenta un reclamo por parte del propietario derivado de que el inquilino no ha cumplido con los pagos. La compañía indemniza y en desarrollo de esa reclamación el inquilino devuelve el inmueble. En ese momento entonces la compañía indemniza un canon de arrendamiento con un máximo de 5 millones. Tiene que presentarse la situación de incumplimiento, reclamo por parte del propietario, indemnización por parte de la compañía y que el inquilino no desee continuar con el inmueble y lo devuelva. En ese momento entonces se hace efectivo el amparo de cláusula penal. Otro amparo gratuito son diferencias de inventario igualmente para vivienda. Esas diferencias de inventario hacen referencia a la ausencia de elementos que al entregar el inmueble se encontraban en el mismo. Estos elementos pues corresponden a los que están atornillados, empotrados, fijos al inmueble como closet, cocina integral, divisiones, todos estos elementos. No hace referencia a los inmuebles, a la dotación de los inmuebles amoblados que algunas veces se arriendan, sino a los elementos que hacen parte vital del inmueble, como la cocina, los closet, las divisiones de baño, las ventanas, las puertas, hace referencia a esos elementos. Al devolver el inmueble, si hace falta alguno de estos elementos, si se determina la ausencia de uno de estos elementos, entonces se puede hacer efectivo esta cobertura. Igualmente el amparo de servicios públicos. Este amparo es gratuito tanto para vivienda como para comercio. Y un último amparo para vivienda, gratuito, es el amparo de asistencia al hogar. Vamos a ver qué coberturas tiene ese amparo. Entonces, tenemos que la cobertura de asistencia al hogar tiene electricidad, plomería, cerrajería, vidrios y asistencia jurídica para el propietario. Son cinco eventos al año por inmueble y cada evento tiene una cobertura de 20 salarios mínimos diarios legales vigentes. Tratándose de electricidad y plomería, lo que busca el anexo de asistencia es dejar el servicio público funcionando. Entonces, en el caso de electricidad, si se va la luz, el proveedor de asistencia, si hay que cambiar un cable que por un cortocircuito lo cambiará, si se ha fundido o quemado un taco, igualmente lo cambiará y dejará el servicio público funcionando. Los eventos derivados de esta situación, como que por algún pico se haya quemado algún electrodoméstico o el no funcionamiento de electrodomésticos, pues no tiene cobertura o el incendio generado por un cortocircuito. Entonces, va dirigido a restablecer el servicio público. En plomería, igualmente se trata de restablecer el servicio público. Si se rompe un tubo al interior del inmueble, pues la empresa de asistencia llevará el material, romperá, colocará el tubo que se haya roto, dejará, rezanará y dejará en obra gris. Pero las consecuencias derivadas de los daños que pueda causar el derrame de agua, como por ejemplo los daños al mismo inmueble en el piso de madera o en una alfombra, o los daños que le cause al tercero en un piso inferior, pues no son objeto de cobertura. Hay un seguro, que hablaremos de él más adelante, que está destinado a cubrir estas situaciones de responsabilidad frente a terceros y los daños al mismo inmueble. Cerrajería, si se daña o pierde la llave de la entrada principal. Entonces, el área de asistencia, pues, cambiará las guardas, entrará un juego, entregará un juego de llaves al arrendatario. En vidrio, si se rompe por cualquier causa los vidrios de la fachada del inmueble. Entonces, igualmente, pues, el área de asistencia cambiará el vidrio sin ningún costo, siempre teniendo en cuenta que el límite máximo son 20 salarios mínimos diarios legales vigentes. Si el valor del daño cubierto excede ese límite, pues el arrendatario será responsable de sufragar esa diferencia. O si la situación que se presenta no está cubierta, pues, entonces, igualmente, el arrendatario contará con un experto, con una empresa experto en resolverle esta situación y lo cual le dará seguridad en lugar de llamar a un tercero desconocido para que ingrese a su domicilio. La asistencia jurídica es una asistencia que va dirigida únicamente al arrendador. Cuando el arrendador tiene situaciones frente al contrato con el inquilino, alguna situación que no haya podido solucionar, dirimir, pues, podrá llamar a la necesidad de asistencia para que le den la orientación correspondiente sin ningún costo. Esta asistencia jurídica, pues, no tiene limitaciones en cuanto a eventos ni en cuanto a valor. Él podrá llamar las veces que tenga bien, que tenga la necesidad de dirimir alguna situación. En cuanto a la vigencia del seguro, pues, como ustedes ya lo saben, generalmente los seguros de arrendamiento tienen una vigencia anual. Eh... Cada 12 meses, la póliza, pues, se hará la respectiva renovación. La vigencia, entonces, del seguro de arrendamiento, pues, generalmente es anual, tratándose de vivienda. Y tratándose de vivienda, siempre el arrendador será el propietario. Y en comercio, pues, tenemos la situación que se puede presentar que sea el arrendatario quien paga la póliza y, entonces, ese arrendatario queda como tomador del seguro. Pero en vivienda, el arrendador siempre será tomador asegurado beneficiario. La cobertura de la póliza en cualquier evento, tratándose de vivienda o comercio, pues, va hasta 36 meses. Esos 36 meses tienen que... Tienen que darse en el momento que se presenta la reclamación. Entonces, se presenta una reclamación y la póliza comienza a correr esos 36 meses, siempre y cuando el inquilino esté incumpliéndonos pagos y no haya devuelto el inmueble. Cuando cesan esos 36 meses o los pagos, cesan en el momento que la compañía devuelve el inmueble al propietario. Generalmente, un proceso de restitución puede demorar seis meses, nueve meses. Una vez sale el proceso de restitución, pues, hay que invitar a que el inquilino devuelva el inmueble. Pero podemos encontrar que ese inquilino no está en condiciones económicas de devolver ese inmueble. Entonces, si hay una persona en situación de discapacidad, si hay una persona sin trabajo, si hay niños menores de edad, pues, ese proceso de entrega al inmueble se verá impedido. Y entonces, habrá que esperar que esa persona tenga la capacidad de entregarlo, de desalojarlo y de tomar otro rumbo. Por eso es que la cobertura va hasta 36 meses. ¿Inquietudes hasta aquí? Sobre las coberturas de... Sí, yo tengo una. Señora. Sí, para esta cobertura de 36 meses, para la restitución del inmueble, el propietario debe anualmente, o sea, renovar la póliza y pagarle a Mundial, o con la primera póliza que pagó, se activa en esos 36 meses y no tiene que volver a pagar. Perfecto. Cada que se cumplan los 12 meses, si el siniestro sigue en curso, entonces el arrendador estará obligado a pagar la renovación de la póliza para continuar con los pagos. ¿Alguna otra inquietud? Conjudos. Sobre las coberturas, ¿alguna inquietud? Especialmente sobre las coberturas gratuitas. Recordemos que las coberturas gratuitas son cláusula penal, diferencias de inventario, servicios públicos y asistencia al hogar para vivienda. Una asistencia bien interesante que igualmente es gratuita. Resumiendo los beneficios que tenemos, entonces encontramos que la erradicación es virtual por correo electrónico. No requerimos documentos en físico. Fuimos la primera compañía en el mercado que descartó la erradicación física, porque la costumbre que se tenía era que se llevaran los documentos a las oficinas para revisarlos y de paso cobrar el estudio. Seguros Mundial fue la primera compañía que descartó el cobro de los estudios y en ese orden de ideas pues optó por una erradicación por correo electrónico. Entonces eso da una facilidad y es que pues el negocio se podrá erradicar a cualquier día hábil o no hábil, de día o de noche se podrá erradicar esa solicitud. Y el cliente pues en ese orden de ideas no paga el estudio ni por la elaboración del contrato. En vivienda siempre la compañía elabora el contrato, pero en comercio las partes tienen la opción de elaborar el contrato. Lo único que requerimos es que nos envíen el modelo para nosotros revisarlo antes de la firma. Si el inquilino no tiene deudor solidario, pues tenemos la opción de un encargo fiduciario que es totalmente distinto al CDT que en general piden las compañías en cuanto al proceso de constitución y en cuanto al proceso de devolución. Entonces el encargo fiduciario, la opción con la que cuenta Seguros Mundial, es más expedito, es más rápido el proceso de constitución y el proceso de devolución en efectivo del dinero, del capital y los intereses por el cual se constituyó ese encargo fiduciario. Vamos a ver que los requisitos entonces son más flexibles para los inquilinos, los deudores, inquilinos y deudores. Tenemos una operación nacional, esto es que si el inmueble se encuentra en las principales ciudades y los inquilinos y deudores en las mismas, pues no tenemos ninguna objeción para hacer estos negocios, dado que la compañía pues al tener una operación nacional y hacer una operación propia, el seguro de arrendamiento, pues contamos con oficinas en las principales ciudades del país. En ese orden de ideas, pues aceptamos deudores ubicados en ciudades. Tenemos con firma digital de contratos hasta 10 millones, no cobramos, igual que no cobramos por la elaboración del contrato ni por los estudios, no cobramos por el servicio de firma digital. Igualmente, la compañía se encarga de todo el proceso de la firma digital. Tengo entendido que algunas compañías tienen el proceso también, pero cobran por este servicio y además es un servicio aparte con el operador de la firma digital. Este servicio nosotros lo tenemos con la plataforma Signio, pero tenemos todo el control nosotros, todo el seguimiento lo hacemos nosotros. No le toca al cliente tener un proceso aparte, sino que todo está debidamente controlado por Seguros Mundial. Otra situación que nos hace diferente del mercado es que aceptamos los pensionados para vivienda cuando el canon no supera los 3 millones de pesos. Esa opción solo la tiene Seguros Mundial. Y pues en estos días salió una, recordando que la pensión es embargable en dos situaciones, pero nosotros hemos tenido buena experiencia con los pensionados y siempre y cuando el canon no supere los 3 millones, si se trata de vivienda y haya un pensionado en alguno de los dos extremos de la relación contractual, esto es como inquilino o como deudor, entonces los aceptamos sin que tengan ingresos adicionales para garantizar el pago del canon de arrendamiento. Entonces esa es una buena alternativa para cuando se les presente esta situación. Reportado en el sector telecomunicaciones, esa es una situación que se presenta mucho en el estudio de los clientes. Mucho inquilino sale con reporte en el sector telecomunicaciones, situación ante la cual se piden los pasisalvos. Seguro Mundial ha optado por no tener en cuenta estos reportes si el reporte no supera los 500 mil pesos. Entonces eso nos hace que el estudio no se detenga, sino que continúe sin necesidad de solicitar el pasisalvo al cliente. La vivienda de interés social pues también es objeto de arrendamiento, a pesar de que la vivienda de interés social tiene una limitación frente al propietario y es que no lo puede arrendar durante los primeros cinco años. Pero pues nosotros tenemos la opción de asegurar este tipo de cánones de arrendamiento cuando el inmueble objeto del mismo es vivienda de interés social. ¿Alguna inquietud sobre las facilidades que hemos presentado? Jaimito, pues Carolina Olivares había escrito en el chat que le encargó de cuánto es el monto. Entonces yo le estaba respondiendo que eso depende del análisis que se realice. Eso puede auxilar entre tres cánones de arrendamiento hasta seis u ocho, pero hemos tenido estudios donde, ejemplo, es una persona jurídica y tiene solvencia, entonces les pedimos solo un cánone de arrendamiento. Así es. Cada negocio es una particularidad diferente. No sé si con eso ya te quedó clara tu inquietud, Carolina. Sí, señora, muchas gracias. Sí, perfecto. Natal se levantó la manito, Jaimito. Ah, bueno, cuéntanos qué inquietud tienes. Desde la presentación no los puedo ver. Tranquila, yo te voy a avisar. Sí, sí. En el momento en que, por ejemplo, un propietario tiene una dificultad, o sea, un impago por parte de su arrendatario, ¿en cuánto tiempo, una vez metida, me imagino que es a través de un correo electrónico que tienen que solicitar o meter el reclamo con el seguro, ¿en cuánto tiempo el seguro mundial le responde y le reintegra ese dinero al propietario? Bueno, yo creo que es importante aquí aclarar o ratificar el proceso de reclamo como tal. Las pólizas de arrendamiento sobre ese particular indican lo siguiente, que al arrendador o propietario le nace el derecho o tiene el derecho de presentar la reclamación cuando el inquilino, agotado el término que tiene que el inquilino para pagar, esto es que son generalmente cinco días, no lo ha realizado. Una vez se incumple ese término, el arrendador tiene 15 días para, pues, comunicarle al arrendatario que no ha recibido el pago. O sea que ya llevamos 5 más 15 nos da 20. Y a partir de ese día 20, el arrendador tiene cinco días más para presentar por escrito la reclamación por medio de un formulario que le facilita a Seguros Mundial y a un correo corporativo. Entonces, eso nos da que al día 20, a partir del día 20, ese arrendador ya puede presentar la reclamación. Importante que la presente dentro del mismo mes, a más tardar día 30 del mismo mes. Eso quiere decir que el arrendador no puede llegar a negociaciones con el arrendatario y que si el arrendatario le promete que al mes siguiente le paga el vencido más el mes siguiente, pues, él asume ese riesgo de dar ese crédito. Entonces, resumiendo, pues, debe presentar la reclamación a más tardar el día 25 del mismo mes. Por código de comercio, las compañías de seguros en cualquier producto, en cualquier ramo de seguros, tiene un mes para efectuar el pago de la indemnización. Ese mes lo utiliza la compañía para, pues, obviamente armar el expediente, comunicarse con el inquilino y los deudores y determinar la situación que se presenta. Porque a veces el inquilino, una vez lo contactan, confirma que va a pagar, paga, nos envía el soporte de pago, se le envía al arrendador y el reclamo va hasta ahí. Y en ese orden de ideaje el arrendador desiste de la reclamación. O a veces el arrendador encuentra que el inquilino le pagó en esos días, entonces podrá desistir también de la reclamación. Si una vez determinado que el inquilino no tiene los ingresos para pagar o simplemente no quiere pagar o no va a pagar y devuelve el inmueble, pues la compañía procederá con el pago. El primer pago entonces se dará por el mes que se presentó la reclamación más el segundo mes que ya está vencido. Esto es que el primer pago saldrá por dos meses y los siguientes pagos saldrán por un mes y así sucesivamente. Entonces el primer pago estará dentro del mes siguiente a la reclamación, pero saldrá por los dos cánones ya vencidos. El siguiente pago serán pagos mensuales más o menos alrededor de los 15 o 20 días del mismo mes. Esta situación, digamos que primero es un derecho, es una normatividad que las compañías pues tienen para cumplir. Y segundo, lo que se busca es evitar que el inquilino le pague al propietario y a su vez la compañía igualmente lo indemnice. Se han presentado casos en que cuando se presenta esta situación que el inquilino le paga tarde pero le paga al propietario, igualmente la compañía también le paga, después el propietario no devuelve estos dineros. Entonces primero es una norma legal del mes que tiene la compañía para pagar y segundo pues para hacer todo este proceso y determinar si el inquilino va a entregar el inmueble, si no va a pagar, pero la seguridad que tiene el arrendador es que el primer pago saldrá por los dos primeros meses. En la época de emergencia que se presentó por el tema del COVID-19, Seguros Mundial fue la única compañía que ratificó por medios escritos sobre la cobertura de las pólizas y sobre el pago a los arrendadores. Otras firmas salieron a decir que había una causa legal por la cual, una fuerza mayor por la cual no había cobertura, pero Seguros Mundial siempre cumplió y se manifestó públicamente sobre el respaldo que le iba a dar a los clientes. Entonces esa es la respuesta frente al pago de los cánones de arrendamiento. ¿Algo otra inquietud? Sí, yo en ese caso las administraciones van cobrando intereses sobre los días que van pasando demora. Entonces en ese sentido mundial al no pagar en el mismo mes, sino que demorarse un mes aproximadamente, digamos, o fechada la fecha del reclamo, ¿Eso quiere decir que Mundial se encarga también de pagar los intereses o eso corre a nombre del propietario? Perfecto. Ningún seguro de arrendamiento ampara intereses. No se amparan intereses ni por los cánones de arrendamiento, ni por el IVA, ni por las cuotas de administración. No son objeto de cobertura frente al seguro de arrendamiento. Entonces ya es un cobro que habrá o un valor en exceso que deberá responder directamente el inquilino frente a la administración. Ahora, en los contratos se pueden pactar intereses. Generalmente y especialmente en los contratos de comercio se pactan intereses frente a los cánones, pero pues ya es una situación que acuerdan las partes y que el inquilino responderá efectivamente frente al arrendador. Ahí el código de comercio regula ese interés y es un interés pues frente a obligaciones de pago, un interés bastante bajito. Digamos que no incide mucho en una... Pero se puede tener ahí como una camisa de fuerza para que el inquilino en caso de demora pues pueda, además de ponerse al día o en el evento en que la compañía indemniza pues responda de forma independiente por esos intereses. Pero son intereses de demora que no pueden ser superiores a lo establecido por las normas. O sea, eso está regulado debidamente por la ley y no podrán ser superiores a lo establecido allí. Y son intereses pues muy... Eso es como el 6% anual. Entonces si uno divide eso entre 165 días pues realmente no es muy representativo pero se puede tener como una camisa de fuerza. Listo, gracias. Bueno, con gusto. Entonces continuamos. Los requisitos flexibles que adquieran de... Además de los amparos adicionales, pues es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta porque esto lo que va a hacer es que ustedes puedan concretar más negocios, puedan hacer efectivos más negocios. Y recordemos que la mejor referencia, la mejor publicidad para ustedes y para todo negocio es el voz a voz. Un arrendador atendido satisfactoriamente pues les traerá, les referirá a ustedes más negocios. Entonces la efectividad en cierta forma de que depende de los requisitos de fondo. Eso es lo que define si un inquilino puede presentarse como opción a un inmueble. Y entonces encontramos que si el canon está entre 400 y 3 millones solo requerimos un deudor solidario. A partir de la emergencia, las compañías se volvieron más exigentes en el tema de los deudores, más ácidas. Pero en Seguros Mundial continuamos con los mismos requisitos que teníamos antes de la pandemia. Y es que hasta 3 millones de canon solo pedimos un deudor solidario solvente. Características de ese deudor solidario que no requiere finca raíz, como lo piden la mayoría de compañías, que no requiere acreditar ingresos del doble como el inquilino, sino que le basta con que tenga ingresos equivalentes al valor del canon. Entonces vayamos a un ejemplo. Si el canon es de un millón, el inquilino deberá demostrar ingresos de dos millones, pero el deudor no requerirá finca raíz y solo deberá demostrar ingresos de un millón. Si el canon es de dos millones, el inquilino deberá demostrar ingresos de cuatro millones, pero solo requerirá un deudor y ese deudor no requiere finca raíz y sus ingresos podrán ser únicamente de dos millones. Entonces es un beneficio bien importante. Como veíamos en las estadísticas, lo que más se arrienda es estrato 2, 3 y 4 y un canon de tres millones. Ustedes que son expertos en el tema encontrarán que eso abarca el estrato 2 y 3. O sea, la gran masa de negocios estaría aquí en canon de tres millones, donde solo requerimos un deudor solidario y ese deudor no requiere finca raíz y solo requiere ingresos hasta una vez el valor asegurado. Entonces esa es una condición, una política, un argumento muy ganador para que ustedes puedan concretar más negocios. Si el canon de arrendamiento, esto es, el canon más la cuota de administración, está entre tres millones y seis millones, seguimos solicitando un solo deudor solidario y ese deudor solidario no requerirá finca raíz, pero sí requerirá ingresos del doble, a diferencia del primer rango. Pero de todas formas es una política muy ganadora porque seguimos requiriendo uno solo, un solo deudor solidario y no requiere finca raíz. Después de seis millones, necesitamos dos deudores solidarios y los dos deberán tener ingresos del doble. Pero pues los inmuebles de seis millones, como veíamos en la estadística, no son la masa de negocio. La masa de negocio está entre cuatrocientos y tres millones, pero de todas formas sigue siendo una política muy ganadora porque si el inmueble tiene un canon de seis millones, pedimos dos deudores con ingresos del doble, pero si el inquilino tiene muy buenos ingresos y tiene un solo deudor y ese deudor tiene muy buenos ingresos, podríamos obviar el segundo deudor y entonces el negocio lo haríamos con un inquilino con ingresos del doble y un deudor con ingresos del doble. Dependerá entonces en ese caso de los ingresos que sean superiores, muy superiores al doble y de la calificación que encontremos en las centrales de riesgo. ¿Alguna inquietud sobre los parámetros generales de deudores solidarios? El título dice parámetros generales de deudores solidarios revisables según capacidad de pago. Entonces a veces no se cumplen las condiciones específicamente. Por ejemplo, en los pensionados tenemos que recibimos pensionados, además tenemos la edad más alta del mercado que son 75 años, pero si ese pensionadito de pronto tiene 76 años, se nos pasa un año y tiene muy buena pensión, pues lo revisamos. Entonces lo que quiere decir es que esos esos parámetros son revisables en todos los casos y buscaremos entonces la le buscaremos la comba al palo, le buscaremos la 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 opción de hacer el negocio. Y estos son los parámetros generales. ¿Alguna inquietud sobre esos parámetros generales? No, señor. Totalmente claro. Sí, señor. Para para comercio, entonces en comercio, pues que que requerimos ahora en vivienda el inquilino puede ser persona puede ser persona natural y el deudor persona jurídica. A veces nos llegan inquilinos persona jurídica y deudor persona natural. Lo que la recomendación que tenemos es que tratándose de vivienda, el inquilino siempre sea persona natural y dejemos al a la persona jurídica como deudor. Porque si dejamos a la persona jurídica como arrendatario, cuando le vaya a hacer el pago, él le va a hacer retención en la fuente. Entonces, pues el arrendador nunca espera que le hagan retención en la fuente. Entonces puede haber la combinación para vivienda de personas naturales y jurídicas, pero siempre dejar al natural como inquilino para que no le haga retención en la fuente en los pagos. ¿Qué necesitamos? Tanto del inquilino como del deudor. El formulario debidamente firmado con huella, con la autorización, marcando la autorización de consulta en las centrales de riesgo y la cédula y ojalá los extractos del último trimestre para verificar los ingresos tanto del inquilino como del deudor. Tratándose de personas jurídicas, entonces necesitaremos el formulario, la cédula del representante legal, la Cámara de Comercio No Mayor Hombre y los balances firmados por el representante legal y el respectivo contador. Las personas extranjeras, digamos que ahí tenemos también una buena política y es que los extranjeros ya sean diplomáticos o extranjeros que vienen contratados con firmas colombianas, pues en ese caso requerimos el formulario, el documento de identidad, la certificación laboral que demuestre los ingresos y que viene a trabajar a Colombia y lo podremos hacer con un encargo fiduciario o si la empresa que lo contrata le sirve de deudora, pues igualmente esa figura es aceptable o con un deudor persona natural. Entonces tenemos esas tres opciones, encargo fiduciario, que la empresa que lo contrata le sirva de deudor o con un deudor persona natural. Como lo decía ya Nancy, nuestra directora, pues ese encargo fiduciario, el valor del mismo dependerá de la calificación que resulte en el sistema, en las consultas, en el sistema financiero y podría estar más o menos entre tres y cuatro veces el valor del canon y recordemos que ese canon pues está compuesto por el canon como tal más la cuota de administración. Ese encargo fiduciario genera intereses. La constitución es muy sencilla. Simplemente cuando ustedes presentan la solicitud y solicitan que el estudio se haga con encargo fiduciario, le llegará la confirmación del valor del mismo. Ustedes deben responder ese correo que el inquilino acepta el valor del encargo. El analista entonces le enviará un proceso y un documento que se llama Anelsoa. Con ese proceso el inquilino va al banco, paga directamente en las cajas del banco o hace transferencia, le devuelve al broker el soporte de pago y el Anelsoa firmado. Esa información se la envía al banco para que el banco verifique el ingreso del dinero. Una vez verifica el ingreso del dinero, le solicitará los documentos del propietario para elaborar el contrato y continuará el proceso. La devolución de ese dinero se hará en efectivo y de qué depende de que el inquilino obtenga un pasisalvo por todo concepto de parte del arrendador. Entonces, con ese pasisalvo se iniciará erradicando la solicitud, se iniciará el proceso de devolución del dinero a la cuenta que indique ese arrendatario y se devolverá el 100% del capital más los intereses, el banco hará retención en la fuente solo en los intereses, pero el inquilino siempre contará con su dinero en efectivo. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿O podemos continuar? Todo bien, gracias. Bueno, entonces, tenemos una una oferta para nuestros aliados que son ustedes nuestros invitados y como ya lo decía Nancy, pues tenemos una serie de concursos durante el año, ya lo ha expresado muy bien y lo con lo cual queremos es pues tener una cercanía con ustedes y digamos que reconocer esa labor que ustedes hacen como nuestros aliados. esa vinculación pues es muy sencilla por medio de un formulario que Jason pues hará toda la labor con ustedes, un formulario que no requiere firma ni huella, un formulario muy sencillo de digitar, no se requiere imprimir, la cédula, una certificación de su cuenta bancaria no mayor a un mes y el RUT. Esta vinculación nos va a permitir generar las renovaciones mensuales una vez los negocios hayan dado la vuelta, hayan cumplido el primer año, esa, la compañía les enviará entonces una una base con las renovaciones de cada de sus negocios y entonces las pólizas saldrán con el nombre de del agente inmobiliario, con el nombre de ustedes en la parte inferior izquierda donde dice intermediario entonces en ese caso iría Jaime Cuellar, Jason Jiménez, eso nos va a permitir con ese código enviarles a ustedes las renovaciones y que ustedes hagan ese acercamiento nuevamente cada año con sus con sus clientes y puedan facturar nuevamente el honorario. Igualmente nos va a servir para enviarles la liquidación de las comisiones mensuales entonces les facilitará a ustedes la labor de liquidar sus comisiones porque les llegará un informe donde se les indicará los negocios recaudados en ese mes y el valor de las comisiones por las cuales ustedes deben presentar su cuenta de cobro. Igualmente pues los acompañaremos en ese proceso de formación estaremos todo un equipo comercial dispuestos al frente de cara a ustedes para que las consultas que tengan a bien para estructurar negocios acompañamiento telefónico o presencial con los clientes para digamos que aclarar dudas inquietudes y ese honorario pues es un honorario del 20% lo cual pues hará un incremento de sus ingresos y estaremos pues como lo dice la presentación generando concursos y premios durante todo todo el año incentivos entonces como le decía es un formulario que no requiere firma y huella ustedes lo pueden digitar desde su computador la certificación bancaria no mayor a un mes la cédula de ciudadanía y el root actualizado ojalá ojalá de los últimos tres años de esa forma ustedes se los envían a Jason Jason hace los sube a una plataforma les va a llegar un curso de arrendamiento para que ustedes lo realicen ese curso no tiene calificación entonces no se preocupen por el nivel de respuesta simplemente pues ustedes hacen el proceso de responderlas no va a tener una calificación y posteriormente les llegará la igualmente por correo de nuestra plataforma signo les llegará el contrato de corresponsalía para su firma y el ser lab una vez agotados esos dos procesos entonces se les comunicará la clave ya a partir de ese momento todos los negocios que ustedes radiquen al correo corporativo informarán ese número de clave y la póliza saldrá con el nombre de cada uno de ustedes y nos permitirá hacer esa labor que ya les he comentado alguna inquietud sobre la sobre la vinculación sobre el proceso de vinculación no señor bueno inquietudes sobre lo que hemos contado de nuestro producto sugerencias somos todo oído seguros mundiales una compañía muy abierta a la sugerencia de nuestros aliados agentes inmobiliarios muy abierta a a escuchar opciones de negocio no somos no somos acartonados no somos parametrizados con las políticas una de las políticas que por obvias razones tenemos que tener como mínimas pero siempre estamos atentos a escuchar la oferta de negocios y a buscarle la solución al mismo seguros mundiales la única compañía del mercado que no solo maneja el arrendamiento puro sino que tiene otros productos que es importante que ustedes conozcan y esos productos entonces son la el seguro de concesión de espacios es un es un contrato que manejan las grandes superficies y los centros comerciales hoy día ahí ya no hay arrendador y arrendatario sino concedente y concesionario ese tipo de seguros nosotros somos especializados en hacerlos tenemos la carátula aprobada y las condiciones generales aprobadas en ese tipo de contratos son el centro comercial o la gran superficie la que elabora el contrato tienen un contrato pro forma somos la única compañía especializada en el seguro de concesión de espacios igualmente tenemos el seguro de arrendamiento ante entidades estatales también es un seguro bien especializado que si ustedes se lo encuentran en su labor diaria pues nosotros somos la compañía que tenemos el proceso adecuado el producto aprobado para ese tipo de solicitudes de estudio cuando obedece al arrendamiento de una de una entidad estatal eso tiene un régimen especial entonces como ustedes encontrarán tenemos productos distintos a los del mercado y no solo nos hemos especializado en el seguro de arrendamiento como tal si tienen una solicitud de un valor importante para comercio 30 40 50 100 200 millones somos una compañía muy especializada en ese tipo en ese rango de negocios a partir de la emergencia el mercado se puso un poco nervioso con los cánones de comercio de valor importante y entonces son bastante ácidos exigen demasiado requisito en ese tipo de negocios nosotros somos abiertos a escuchar el negocio y a buscarle soluciones conjuntamente con el broker inmobiliario y los y los clientes armaron una estructura de negocio bien importante para que pueda ser aprobada entonces pues ustedes encontrarán una gama de soluciones en seguros mundial especialistas en estos diferentes productos lo que permitirá pues a ustedes contar con un portafolio muy diversificado para atender las diferentes necesidades del mercado gracias jaimito adicional a lo que jaime nos comenta en el evento que vamos a realizar en el mes de marzo vamos a hacer el lanzamiento del producto hogar contenidos si por el cual ustedes al estar vinculados como agentes inmobiliarios a través de nuestro contrato de corresponsabilidad van a tener también un incentivo que es el pago en horarios de esas pólizas también del 20% y otros productos que se comercializan si que otros productos ustedes podrían vender también lo que es mascotas cumplimiento autos si o sea al estar bajo nuestra clave de corresponsabilidad nos pueden presentar los negocios que ustedes consideren nosotros pues con el equipo comercial entramos a validad y a orientarlos y decirles si podemos hacer el negocio se les pagaría la comisión por este producto de tanto si ya es un tema como más particular pues que igual en este espacio ya que nos quedan 10 minutitos no lo alcanzamos a socializar si entonces como Jaime les comentaba pues realmente a diferencia de otras aseguradoras nosotros tenemos diferentes ofertas de pólizas de arrendamiento no únicamente la tradicional que es la de vivienda y la de comercio no comercializamos pólizas colectivas porque no es nuestro nicho de mercado sin embargo si ustedes tienen alguna inmobiliaria que está interesada en vincularse con la compañía entramos a validar para presentarles una propuesta de gran arrendador con una tasa preferencial si nuestra tasa en el mercado es del 50% del valor del canon en mala administración si es comercio pues el IVA también pero para cada negocio particular podemos entrar a validar la tasa que se otorga si ejemplo yo le presenté a Jaime un negocio de comercio de un canon de 20 millones de pesos pues la prima serían 10 millones de pesos entonces Jaime entra a validar todo el equipo entra a validar para mirar qué tasa me dan para ese negocio teniendo en cuenta el valor del canon tan alto nosotros también manejamos a diferencia de otras aseguradoras lo que es el coasegur es la estructura es la estructura para aquellos negocios de valores muy altos es decir de 100 millones de pesos en adelante donde pues nos pide el respaldo de otra aseguradora nosotros también manejamos esa figura para que lo tengan en cuenta y cualquier negocio que ustedes tengan en el radar con gusto pueden contactar a Jason a Jaime o a mí para que les podamos brindar esa asesoría nosotros cuando decimos no en un estudio es porque definitivamente existe una razón de peso como no sé por ejemplo que el cliente está en listas restrictivas pues que al estar en listas restrictivas ninguna aseguradora va a poder brindar condiciones son casos como muy particulares si presentan el estudio y el deudor solidario no llega a pasar pues brindamos diferentes alternativas adicional como Jaime lo decía somos la única aseguradora que no manejamos el encargo CDT sino un encargo fiduciario si es la garantía que pueden reclamar en cualquier momento de la vigencia del contrato ejemplo Jaime es el inquilino y no tenía el deudor solidario y le pidieron un encargo por tres canones de arrendamiento pero Jaime a los tres meses notifica que ya tiene una persona que le va a servir como deudor solidario nosotros validamos a la persona si cumple con los requisitos se firma el otro si al contrato de arrendamiento se vincula al deudor solidario y se le hace la consignación a Jaime del valor que él había constituido como garantía en el encargo fiduciario con los rendimientos que se causaron durante el tiempo que duró constituido el encargo somos la única aseguradora en el mercado que maneja esta figura las demás aseguradoras todas manejan lo que es el CDT y normalmente lo piden que se constituya por el término de un año y el inquilino no va a poder retirar su CDT hasta tanto se cumpla el vencimiento entonces no sé nos gustaría como escucharlos que opinan como ven la estructura al hacer parte de agentes inmobiliarios en seguros mundial bueno agradecemos que nos agradecemos las condiciones para el tema de los codeudores tanto de vivienda como comercial porque realmente eso es lo que se está moviendo pues muchísimo por lo menos en mi caso y después que uno hace toda la labor inmobiliaria nos quedamos prácticamente frenados por la aseguradora entonces pues que sean un poco más abierto no son aliadas pues si y como como decía la presentación son 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 requisitos a pesar de que son ya de fondo ya son muy flexibles siempre estamos dispuestos a escuchar la oferta y con ustedes de la mano de ustedes porque son sus clientes buscarle una una solución al negocio entonces siempre encontrarán de nosotros la mayor disposición la mayor apertura para tratar de sacar adelante los negocios como decía Nancy habrán casos en que definitivamente pues no es posible continuar con el negocio pero siempre será una compañía de puertas abiertas encontrarán ustedes siempre con quien comunicarse y la mejor atención el mejor servicio la mejor asesoría ya sea técnica o jurídica para ayudar a sacar estos negocios adelante porque esto es un gana-gana si ustedes hacen negocios nosotros también entonces nos interesa que ustedes sean los más expertos del mercado los que los que concretan más negocios porque de esa forma pues nosotros también haremos de esta compañía que siga siendo una compañía muy representativa en el mercado bueno gracias pues bueno nada gracias Jaime gracias Nancy gracias Jason yo creo que como lo hablamos al comienzo la gran diferencia entre las personas independientes y las empresas consolidadas es que podemos llegar a ser grandes alianzas ¿sí? entonces esas alianzas son parte de nuestro éxito en Rentahouse y yo creo que tenerlos a ustedes también dentro de este grupo de empresas que nos ayudan como lo es Sura como lo es Libertador no solo se traduce en un ganar-ganar sino también se traduce en una base para nuestros clientes el poder contar con los servicios de ustedes y obviamente con procesos pues alternos porque ustedes no son una empresa nueva sino son una empresa que ya muchos clientes nos piden pero no teníamos el anclaje dentro de la empresa de ustedes y ya teniéndolo directamente pues podemos llegar a hacer grandes cosas y pues la idea es invitarlos a seguir trabajando seguir desarrollándonos y pronto pues veremos que se van a comenzar los resultados inclusive creo que ya hay procesos andando por ahí perfecto Juan Camilo con mucho gusto somos un equipo no solo un equipo una compañía totalmente dispuesta para ustedes aquí con Nancy con el suscrito con Jelson pues no está todo el equipo aquí presente esto detrás de nosotros hay todo un equipo comercial muy muy robusto en el tema de arrendamiento entonces pues gracias por esta oportunidad los invitamos a trabajar con Seguros Mundial que ustedes puedan conocer nuestro producto nuestro servicio y cualquier cosa que necesiten pues aquí quedamos atentos ya Nancy confirmó sus datos aquí perfecto y vamos a compartir igualmente exacto vamos a compartir el contacto de ustedes en el grupo de Whatsapp de Estados Colombia ustedes ya tienen los de Jason y bueno les deseamos muchos acercos están recortando un poco vale muchísimas gracias a todos a todos los que se conectaron y bueno nada seguir trabajando yo creo que hubieron una reactivación de mercado interesante y lo bueno de estar en esa ola es poder estar con muchas opciones para nuestros clientes así que muchas gracias Jaime Nancy y Jason y bueno seguimos en contacto gracias a todo el equipo que se conectó bueno pues ya todos estamos en contacto gracias a ustedes por el tiempo que estén muy bien gracias buenas buenas antes de terminar la reunión Jason compartió un link de asistencia a este espacio si por favor cada uno lo puede licenciar muchísimas gracias vale perfecto una feliz tarde éxitos para todos igual aquí se los vuelvo a compartir para que por favor gracias lo paso por whatsapp lo paso al grupo de Colombia para que lo puedan hacer excelentes por favor vale muchas gracias que tengan un excelente gracias hasta luego gracias a todos gracias gracias hasta luego gracias hasta luego feliz tarde